La Sabana del Huarico Estamos en las últimas estribaciones de la cordillera del centro Y allá, detrás de aquella matica, se abre la gran sabana venezolana Como dijo Rómulo Gallego, llanura venezolana propicia para el esfuerzo como lo fue para la hazaña Tierra de horizontes abiertos donde una raza buena ama, sufre y espera Que vivan los llaneros, que vivan las llaneras, que viva el llano venezolano Aquí estamos en el Huarico Gobernador William Lara, camarada, compañero, señor alcalde Alcalde del municipio Ortiz Un saludo a todo el pueblo de Ortiz Las casas vivas de ahora, que fueron las casas muertas Saludo al pueblo huariqueño, aquí está el general Zulbarán Comandante de la Guarnición, el general Núñez Comandante de la zona aérea El ministro Giordani con su sombrero militar allá de Cogollo ¿Eh? Tú eres llanero, Giordani Más o menos llanero, el ministro Giordano Cabello Allá, los compañeros del Canal 8, trabajadores Mira, ¿cómo se llama aquel que está encaramado allá? Mándale un café Vamos a darle un aplauso a los trabajadores del Canal 8 Vive Televisión y todos Por el esfuerzo que yo sé que hacen cada día mejor Trabajadores, trabajadoras, periodistas, camarógrafos En este esfuerzo de todos los domingos Que no es de todos los domingos, es de todos los días Aló, presidente Estamos ya en la edición número 328 Hoy es 22 de marzo Estamos en el mes de marzo Es el mes de las tolvaneras Las tolvaneras Un 19 de marzo para un baile me invitaron a la población de Lorza En sus fiestas patronales No pude ir otra vez a Lorza Volveré algún día 19 de marzo Recordemos en ellas, perdón Apureño, de nacimiento Pero guariqueño se hizo con la vida Con la vida Bueno, ustedes saben dónde estamos Allá, vean allá Aquel túnel que no se ha terminado Viene de allá para acá, ¿no? ¿Cuánto le falta? Trabajándose ahí, debe faltar como unos 800 metros Unos 800 metros ¿Y cuán largo es ese túnel? 1,2 1,2 kilómetros Pues muy bien Ese es uno de los túneles del gran ferrocarril El ferrocarril, el ferrocarril, el ferrocarril El caballo de hierro, digámoslo en la sabana Los caballos de acero Esta línea férrea viene de San Juan de los Morros Allá detrás de aquella loma ¿A cuántos kilómetros está San Juan de aquí? 45 kilómetros Y cruzará por aquel túnel por donde pasaremos en un minuto Rumbo hacia el sur Rumbo sur Hacia San Fernando De San Juan a San Fernando Cabalga en caballo de hierro Complete la copla, gobernador Pasando por Calabozo Allá viene Martín Fierro El gaucho argentino Martín Fierro es como Roberto Vargas Y este ferrocarril Desde San Juan Hasta San Fernando Ah, tierra de leyenda esta De San Juan a San Fernando Vamos a llamarlo Vamos a darle el nombre De un gran guariqueño Un gran venezolano Un gran guerrero Un gran soldado Pues fue el general Roberto Vargas El tuerto Vargas Aquí digo En esta tierra Que viva el tuerto Vargas Roberto Vargas Un gran guariqueño Muchos no sabrán quién es Roberto Vargas Porque nosotros no conocemos Nuestra memoria histórica No hay mexicano que no sepa Quién fue Pancho Villa No hay mexicano que no sepa Quién fue Emiliano Zapata Pero nosotros no sabemos Quién fue Roberto Vargas Nosotros no sabemos Quién fue Emilio Arevalo Cedeño Aquí mismo se van a cruzar Los dos ferrocarriles El Roberto Vargas De San Juan a San Fernando Y el gran ferrocarril del Guarico Que va a llevar el nombre De ese otro gran guariqueño Emilio Arevalo Cedeño El guerrillero trashumante Invicto El que derrotó y fusiló a Junes Allá en el Amazonas Guerrilleros Soldados antigomecistas Que es lo mismo decir Soldados antiimperialistas Fueron los últimos hombres de a caballo Bueno Aquí se cruzan en Ortiz El Emilio Arevalo Y el tuerto Vargas ¿Qué te parece? Ah gobernador Agradecido al pueblo variqueño Presidente Por esta homenaje A nuestra gentilicia Guarico Guarico está destinado a ser Bueno ya es grande Pero Guarico Tú lo sabes William Todo lo que hablamos en la campaña Y cuando Tú te postulaste aquí Como candidato Y fuiste electo Desde las bases del Partido Socialista Desde aquí un saludo A las bases del Partido Socialista Unido A los batallones socialistas A los comités socialistas Vamos La organización La batalla Pero el que vea Como veíamos Y vemos siempre El mapa del Guarico Sabe que el Guarico Está destinado a ser Engranaje Bueno Del este Con el oeste Del norte Con el sur El Guarico Aquí está el corazón De Venezuela El Guarico Fue el corazón Geográfico Territorial De la patria venezolana De Venezuela Bueno aquí vamos caminando Por donde va a pasar El perrocarril No Claro Nosotros vamos a A 5 kilómetros por hora Por aquí pasaremos Con el favor De Diosito lindo En qué mes Diosdado Inauguraremos este tramo Esperamos Vamos a trabajar por tramos Y esperamos nosotros Que para el 2010 En los finales del 2010 Nosotros podamos ya estar Rodando No solo este Sino el que va desde Ya fíjate La pregunta es esta De San Juan a San Fernando Completico No para el 2012 Debemos estar terminado Completo 2012 Claro Antes de eso Terminaremos algunos tramos Pero digamos el 2012 pues Estamos en 9 10 11 12 3 años Mediado Mediado del 2012 Cuando esté llegando El invierno En el 2012 Ese año está destinado A ser mágico también Esa fecha 2012 No sé por qué me gusta tanto Esa fecha William Por el 15 de febrero Será El 2012 Está en perspectiva Ya en el horizonte 2012 Espérame Que allá vamos Entonces En el 2012 Diosito lindo De por medio Y con el trabajo De mucha gente Los trabajadores venezolanos Las inversiones venezolanas El apoyo de China China comunista Las empresas China La tecnología China Dios mediante William Lara Te invito Alcalde Lo invito General Lo invito Generales Reyes A todos Los invito Por aquí Vamos a pasar Como un celaje Rumbo a San Fernando En el gran ferrocarril Que llevará el nombre De Roberto Vargas Bueno Y nos podemos bajar ahí Y vamos para allá Para el Furrial Directo A Maturín En el otro Que se llama Emilio Arevalo ¿Qué vamos a hacer aquí? Y esa casa Que te hay que ¡Epa compadre! ¿Cómo está el clima ahí? ¿La temperatura? Estos caraqueños Están cogiendo aquí Sol y Sol y Y polvo ¡Epa compadre! ¿Cómo están ustedes Muchachos? Un saludo Un abrazo Al pueblo guariqueño A los niños Mira cómo están los niños Las niñas El pueblo de Ortiz Ellos van a ir al set Los invito a que vayan Allá al set Del programa ¿De verdad? Bueno Vamos a ver el mapa Rápidamente Ah Aquí tenemos una buena vista Y ese camino por ahí A ver Es un camino de servicio ¿No? Para el trabajo Correcto Aquí está el embalse De De calabozo ¿Verdad? ¿No? El embalse de calabozo Bueno Diosdado Explícanos Ya por ejemplo Yo Estuve por aquí En la zona De los llanos Estuvimos en calabozo Y ya de allá para acá viene Tiene como unos 30 kilómetros De terraplén Este es el tramo Que está haciendo Desde San Juan Desde San Juan Hasta San Fernando de Apure Esto lo está haciendo El consorcio italiano Y el ¿Estamos dónde En este momento? Estamos aquí en Ortiz Estamos aquí en Ortiz Sí Permíteme un segundo Estamos en Ortiz Claro Entonces ¿Y dónde está El trazado Del ferrocarril Arevalo Cedeño? Claro Estamos ahorita En este trazado Que es el El trazado Del que viene De San Juan de los Morros ¿Y el trazado que se cruza? Aquí Más o menos a esta altura Ah Podríamos tenerlo graficado Aquí el otro ¿No? Sí Tenemos en el CEC Un mapa completo ¿Cuántos kilómetros De la población de Ortiz? Como a 5 kilómetros A 5 kilómetros Le digo al pueblo de Ortiz ¿Me están oyendo? ¿Ustedes me oyen allá? Sí Hola Hace poco el carajito Mira cómo está Que Dios lo bendiga Ajá Chávez Queremos ¿Qué dice allá? Casas Casas ¿Qué más? Ah Un beso pues a ustedes muchachas Compañeras Compañeros Bueno Aquí van a hacer un Están haciendo un gran proyecto En Ortiz Ya hablaremos más tarde de ello Aquí Donde comienza la sabana Porque fíjense Aquí está el lago De Valencia Es la cordillera del centro Aquí está San Juan de los Morros Aquí está Ortiz Y en Ortiz se abre la sabana Se abre uno hacia la sabana Hacia el rastro Calabozo Corozopando Camaguan Camaguan y San Fernando Aquí va el río Apure Y aquí le cae el Apure al Orinoco Y este tramo lo estamos trabajando también Aquí estamos haciendo el tercer puente Sobre el río Orinoco Que lleva ferrocarril Por el medio Y desde Cabruta Arrecife Santa Rita Mejo Las Mercedes Chaguarama Y por supuesto que el ferrocarril Emilio Arevalo Va a unir todo esto ¿Verdad? Sí señor Desde Maraca Desde la encruz Desde Tinaco Perdón Tinaco El Pao Ortiz Chaguarama Rumbo hacia Anaco Y Maturín Poco más allá Esto que está aquí es el río ¿Qué? Aquí hubo un río Este debe ser el río Orituco ¿No es? Sí señor Orituco El Orituco ¿Verdad? Correcto señor Orituco El río Orituco Sí claro Aquí está Altagracia Por aquí está Altagracia Arriba 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 está Altagracia Si viene de las montañas De por allá donde fuimos una vez Los límites con el estado Miranda De la Elvira De la Elvira Por ahí nace el río Orituco Mira donde le cae al Orinoco aquí Bueno muy bien Esto Ah aquí está la La vía ¿Cuál es esta vía? Esto creo que es donde estamos exactamente en este momento Donde estamos en este instante Ahí están los túneles Y para unir ambos túneles tenemos que hacer un viaducto Un túnel Aquí estamos en este momento Ajá Hay que hacer un viaducto Sí de aquí Hacia el sur De aquí hacia abajo Hacia el túnel Hasta el otro túnel Bueno vámonos al túnel pues ¿No? Aquí está el viaducto previsto De 400 metros El viaducto comenzará aquí Comenzará aquí Claro Esta es una sabana baja Un viaducto que va a unir Eh Claro Para Para ¿Cómo se llama? Compensar la diferencia de altura Porque como estamos bajando De la cordillera a la sabana De ahí hacia allá Es sabana pelada Hay una parte de cerro Pero más bajo Mucho más bajo Sigue bajando Saludamos a todos ¡Viva Ortiz! ¡Viva el Huarico! Bueno vamos a darle un pase Muy Muy emocionados Como estamos aquí Mirando Mirando Como nace La Venezuela nueva Ayer estábamos anunciando Un conjunto de medidas Económicas Administrativas Políticas Unas fórmulas Tácticas Dentro de una estrategia De la política económica Bolivariana Para garantizar Precisamente esto Que la marcha Del país Siga adelante Que la crisis mundial Que amenaza Todos los países De este planeta No impacte A Venezuela De manera dramática Para eso Es que hemos tomado Decisiones Bueno Desde hace 10 años Para acá Para que pueda nacer La Venezuela nueva Y uno de los signos De la Venezuela nueva Es El ferrocarril Y aquí vamos Miren Estos son signos ya De lo que están haciendo La patria nueva El gran sistema Ferroviario nacional En el cual estamos Invirtiendo Miles de millones De dólares Y esta línea Que hoy Estamos comenzando Entre Tinaco Que está allá Hacia el oeste En el estado Cogedes Pasando por aquí Por este pueblo Histórico De Ortiz Pueblo heroico Por el Huarico Va a cruzar Todo el estado Huarico Y va a incursionar Hacia el estado Enzoategui Por Anaco Y luego seguiremos Hacia Maturín Y más allá Hacia Tucupita Y desde Tinaco Más allá Seguiremos Hacia Turén Para conectarnos Con el ferrocarril Que ya estamos Construyendo Turén Acarigua Yaritagua Carigua Barquisimeto Puerto Cabello Y este ferrocarril Esta línea Que estamos construyendo ya Viene de San Fernando Hacia San Juan de los Morros Pasando por aquí Por Ortiz Aquí se va a cruzar Con el gran ferrocarril De los Llanos De San Juan de los Morros Iremos A la encrucijada Allá en Cagua Uniéndonos Y conectándonos Bueno Con el ferrocarril Del centro Y de ahí A los valles del Tuy Un paso Y de ahí A Caracas Un paso Es decir Estamos integrando Todo el territorio nacional De San Fernando Habrá que seguir Hacia el sur también Buscando hacia Puerto Paez Buscando hacia Puerto Ayacucho Y algún día Pronto Haremos el cuarto Puente Sobre Lorinoco Eso ya lo tenemos Pensadito ¿Dónde? Allá En Puerto Ayacucho Por esos lados Puerto Paez Puerto Ayacucho El cuarto puente Sobre Lorinoco De forma tal De forma tal Que algún día Algún día No muy lejano Usted se puede montar En un ferrocarril Transporte de personas Transporte de carga Toneladas y toneladas De alimento Ganado Bienes Servicios La producción nacional La nueva economía Eso se llama El socialismo Que sigue marchando En Venezuela Sobre rieles Como el ferrocarril Le doy el pase A Nayibe Molina Mientras nosotros Nos desplazamos Hacia el túnel Y hacia el set principal Los invito a todos Al set principal Nayibe ¿Me oye? Sí, lo escucho Presidente ¿Cómo está? Sí Ya son las Once y veinte Minutos De la mañana Nosotros nos encontramos Del otro lado En este Hermoso proyecto Que ya hoy Se vislumbra En una realidad En Venezuela Este aló Presidente 328 Desde el sector El Mamoncito En el municipio Ortiz En la parroquia Ortiz Del estado Huarico Un proyecto El proyecto Nacional El plan nacional De desarrollo Ferroviario 2006 2030 A mi lado Se encuentra Claudio Farías Vice ministro De planificación E infraestructura Vice Quiero que nos comente Acerca de la importancia La trascendencia De este plan nacional Para el país Sí, sin duda Bueno, una trascendencia Histórica Debemos recordar En qué estado Se encontraban Las vías férreas En el país Solamente una línea Férrea que existía Aquí en el país Que era la línea Puerto Cabello Al que se meto A nada Que no funcionaba Estaba media Detenorada Abandonada Esto de nacido Gobierno Bolivariano El presidente Chávez Que ha recuperado Que ha recuperado Esa línea Y que además Inauguró La línea Enseguir Zamora Que es la de los valles El Tui Es una zona Que vive mucha gente Y mucha gente Trabaja en Caracas Y nos ayuda Con el transporte De manera eficiente Y hace una conexión Importante Con el metro De Caracas En la rinconada De tal manera Que bueno Ha sido el gobierno Revolucionario Del presidente Chávez Que ha tomado Las riendas De rescatar El ferrocarril Un proyecto Que va a conectar Todo el país Todos los estados Estamos hablando De 13.600 kilómetros De vía férrea Que debe haber Y que debe conectar Pues a todo el país Y los 24 estados Que conforman Venezuela Nos encontramos aquí Para digamos Iniciar los trabajos Ya están Estos trabajos Ya iniciados Pero para repotenciarlos Reactivarlos Lo que es el trabajo De la línea San Juan San Fernando de Apure Una de las 15 líneas Que debe tener El sistema nacional Ferroviario Y bueno Que va a conectarse Con la otra línea Tinaco-Anaco Que mencionaba El presidente ahorita Desde ya del pase Y bueno Y esto El ferrocarril Debe ayudar A desconcentrar El país Y digamos A ayudar A fortalecer Lo que es la producción En todos los En todos los demás estados Aquí conversamos Con las comunidades Que estaban acá En Ortiz Y un poco Motivándolos En el sentido De que debemos Recuperar Pues no Eso que no hizo El otro gobernador Este gobernador Ha estado muy pendiente Ha estado Bueno William Lara Al cual le damos Nuestro saludo De acá Este Bueno Ha estado muy pendiente De reactivar En apoyar a las comunidades Para reactivar Lo que es La economía agrícola Sobre todo Que se trata de eso Porque el ferrocarril Como lo decía el presidente Este No solamente para Atralagar personas Sino también carga Esto nos va a ayudar Muchísimo A abaratar los costos A combatir Lo que es Inclusive Las roscas Las distribuciones Y a fortalecer Pues todo un eje económico En estas comunidades Ortiz Ya será entonces Tendrá la posibilidad Ortiz De facilitarse El traslado A sus mercancías Aquí Se produce por ejemplo El tomate Aquí deberíamos entonces Fortalecer La producción del tomate El melón Que son productos Que se producen acá El tabaco Menciona aquí Las comunidades Que tenemos a nuestro lado Y bueno Todos esos productos Tenemos que incentivarlos Y seguramente Bueno eso va a permitir Que en las ciudades Sigamos Se abarate El costo De estos productos Y además Fortalecemos La producción En estas comunidades Y estas comunidades Entonces No dependerán solamente De que Hay una obra Determinada Sino Vamos a fortalecer Lo que es la producción En cada una de las comunidades Bueno eso se trata Pues en el ferrocarril Y así lo que va a pasar En Ortiz Debe pasar en todo El país Por donde pase La vía férrea Debe ocurrir Pues un cambio estructural El presidente Ha estado empeñado En que alrededor De cada obra Que nosotros ejecutemos Debe haber La transformación social Debe haber La transformación Socialista Ok Y aquí tiene que producirse Una transformación socialista O sea no solamente La gente de Ortiz Tiene que trabajar Nada más En función de la construcción Del ferrocarril Yo creo que la gente de Ortiz Tiene que empezar a organizarse Con el apoyo Del gobierno local Los gobiernos regionales Y el gobierno nacional Pues en esta En evaluar Que posibilidades hay aquí De ejecutar plantas Hablábamos por ejemplo Con las comunidades Bueno si se produce aquí El tomate Vamos a ver de repente Una planta Digamos de producción De tratamiento del tomate Que en esa planta Nosotros podamos tratar el tomate Y sacar pasta del tomate Salsa de tomate Todos los productos Deliberados del tomate Que se producen Y que pudiéramos nosotros Entonces ayudar A que esos productos Que produzcamos aquí en Ortiz Lleguen a Mercal Lleguen a Pedeval Y lleguen pues A todos los pobladores De Venezuela Y podamos facilitar Pues lo que es Digamos la alimentación Y se trata entonces De fortalecer Este lo que es Toda la Digamos la ruta alimentaria Y la producción alimentaria Y el sistema alimentario En el país Si precisamente En estos momentos Estamos viendo Como el presidente Ya entra A lo que es El túnel El mamoncito Así es el nombre Que tiene Además tiene una longitud De 1200 metros Precisamente Viceministro Tal cual El proyecto ferroviario El plan nacional Ferroviario nacional Establece precisamente La seguridad alimentaria Pero también Deja de ser una utopía Aquel sueño O aquellas palabras Que comentó el presidente En algún tiempo De la necesidad Que teníamos Todos los venezolanos De estar unidos Los 24 estados Que tiene La República Bolivariana De Venezuela Mediante este proyecto Además de eso Desarrollar más Esta zona Porque tomando en cuenta De que el desarrollo De Venezuela Se ha enfocado prácticamente En la parte Costera Del país Entonces esto prácticamente Nos ayuda A nosotros Pues a crecer Como país Como país Tanto la economía En fin En diferentes aspectos Si claro No solamente Eso no El presidente Hablaba del 2012 La inauguración De esta línea Pero el proyecto Nacional Ferroviario Tiene previsto Inaugurarse en el 2030 Para el 2030 Venezuela va a tener Pues la capacidad De estar comunicada En sus 24 estados E inclusive La posibilidad De que nosotros Podamos comunicarnos Con otros países La posibilidad Comunicarnos Con Brasil Por ejemplo Por vía ferroviaria Esto nos ayudaría Muchísimo Y permitiría Una comunicación En materia de producción En materia de Brasil Nos pasa a nosotros Alimentos Por esa vía Nosotros pudiéramos Abaratar los costos Y llegar Inclusive más rápido Porque los alimentos Llegan Vía marítima Entonces si es por vía Ferrocarril O por vía férrea Llegaría mucho más rápido Y llegarían entonces Más sanos los productos Y digamos Más económicos De esta manera Que de esta manera Nosotros estamos Además impulsando Seríamos el primer país El primer país En el mundo Con una red ferroviaria De este tipo Sobre todo En América Latina Una red ferroviaria Moderna Muy moderna Que eso hay que señalarlo También Y debemos agradecer Ya el presidente Agradecía en este caso A China Y a su empresario chino Que nos están aportando Todas las facilidades Y todos sus conocimientos En esta materia Ferroviaria Inclusive también Los italianos Que también están aportando Aquí Importante Haciendo importantes aportes En materia ferroviaria Para la construcción De ferrocarril A todos ellos Nuestro agradecimiento Y esa transferencia Tecnológica Debe Darse sin ningún tipo De inconveniente Y facilitar El desarrollo del país Sería Venezuela En el 2030 Este Que es uno de los países Más Más Importantes Con una red ferroviaria Bien importante A nivel nacional Bien Estamos ya Recibiendo Al presidente De la República Bolivariana De Venezuela Al set principal Acá justamente De haber recorrido Ese hermoso túnel Una obra Más Del gobierno Bolivariano Del gobierno Revolucionario En vista Pues De O en busca Del desarrollo De la De la población Venezolana Precisamente El presidente Se encuentra Inspeccionando O ya Acaba de pasar Por ese túnel Inspeccionando Este tramo Tinaco Anaco El gran ferrocarril De los llanos Tal y como lo denominó El presidente Emilio Arevalo Sedeño Que atraviesa Los estados Cogedes Huarico Aragua Y Anzuategui Se trasladará A una velocidad De 220 Kilómetros Por hora Podemos ver al presidente Ya saludando A todas las personas Que se encuentran acá En el set principal Recordamos que nos encontramos En el estado Huarico En este aló Presidente 328 Cinco minutos Exactamente Le tomó al presidente Recorrer Este Esta obra Magnífica Obra que han realizado Los venezolanos Conjuntamente Con los compañeros O los amigos De China Y de Italia Hay que tomar en cuenta Que el día de hoy Se comenzará Con el rielo Fundacional De El Tramo Inaco Anaco Acá En la población De Huarico Hay que tomar en cuenta También que Esto es parte De Obra del gobierno Bolivariano A través del Ministerio del Poder Popular Para las obras Públicas Y Vivienda En total Se prevé Que tendrá Este proyecto Este plan Nacional De desarrollo Ferroviario Un total De 13.665 Kilómetros De vía férrea A nivel nacional Con 15 líneas Que atravesarían Diferentes sectores O diferentes zonas Del país Con 379 Estaciones Para pasajeros Cargas E interpuestos Interpuertos 210 millones De pasajeros Se tiene pensado Que Se trasladarán En el año Por esta Vía ferroviaria Que recordamos Atravesará Los 24 estados Del país Con esta información Nosotros retornamos Al pase al presidente Adelante presidente Se vea por eso Oye los carros Ahí La montaña En el ferrocarril Saludos a todos Aquí en el set Hemos rodeado De montaña Mira En un pequeño valle Bueno Hemos recorrido Parte De esta línea Que está en construcción Ya Y yo le pedí a A Luis Reyes Que me consiguiera Este libro Muy apropiado Para este día de hoy Miguel Otero Silva Casas muertas Y esta novela De Miguel Otero Recoge Buena parte De la historia De este pueblo Sobre este territorio Casas muertas Gira en torno A esta población De Ortiz A este pueblo Guariqueño Recordemos Como comienza Y recordemos Como termina Casas muertas Porque es parte De la memoria Histórica En estas páginas Está La memoria Histórica De nuestra patria Yo quiero insistir Siempre En eso Debemos Recuperar La memoria Histórica Estaban saludando El embajador chino Y a los empresarios De China Y a los camaradas De China Que nos acompañan hoy Y vamos a recordar Aquella expresión De Lao Tse Gran sabio chino De mucho antes de Cristo Lao Tse Cuando dijo Que la esencia De la verdadera sabiduría Está En saber De donde uno viene Ahí está La esencia De la verdadera sabiduría De donde tú vienes Si tú no sabes De donde vienes Como individuo Como grupo Como pueblo Todo lo demás Es ignorancia Y como decía Bolívar Por la ignorancia Nos han dominado Más Que por la fuerza Por eso invito A que releamos Ahora Cuando estamos Hoy Colocando Como lo vamos a hacer En un poco Minuto El riel Fundacional Del gran Ferrocarril Del Huarico Que va a unir Todo este territorio Este tramo Desde Tiraco Tiraco El Pau Pasando por aquí Por Ortiz Chaguaramas Valle de la Pascua Rumbo hacia oriente Al estado de Anzuate Guianaco Y más allá Continuamos Continuaremos En tramos posteriores Y este ferrocarril Le estamos dando El nombre De un insigne Huariqueño Revolucionario Hombre de este pueblo General Y fue además Presidente del Huarico Después de la muerte De Gómez Emilio Arevalo Sedeño Aprovecho para saludar A su familia A mi buen amigo El coronel Emilio Arevalo Bras Emilio Arevalo Nieto En línea directa De Emilio Arevalo Sedeño Y a toda su familia ¿Cómo comienza Casas Muertas? Capítulo 1 Un entierro Esa mañana Enterraron A Sebastián El padre Pernilla Que tanto afecto Le profesó Se había puesto La sotana Menos surcida La de visitar Al obispo Y el manteo Y el bonete De las grandes ocasiones Un entierro No era acontecimiento Inusitado En Ortiz Estamos en Ortiz Por el contrario Ya el tanto Arrastrarse De las alpargatas Había extinguido Definitivamente La hierba Del camino Que conducía Al cementerio Y los perros Seguían Con rutinaria Mansedumbre A quienes Cargaban La urna O les precedían Señalando La ruta Mil veces Transitada Pero había muerto Sebastián Cuya presencia Fue Un brioso Pregón De vida En aquella aldea De muertos Y todos Comprendían Que su caída Significaba La rendición Plenaria Del pueblo Entero Si no logró Escapar De la muerte Sebastián Joven Como la madrugada Fuerte Como el río En invierno Voluntarioso Como el toro Sin castrar No quedaba A los otros Habitantes De Ortiz Sino La resignada Espera Del acabamiento Miguel Otero Silva Recoge En esta novela Lo que estaba Ocurriendo En Venezuela En esos años Cuando llegó aquí La cultura Del petróleo Y con él Las garras Del imperialismo Embajador Las garras Del imperialismo Venezuela Comenzó a ser Un país De casas Muertas Venezuela Comenzó a morir O más bien Siguió muriendo Ya venía Muriendo La patria Ya venía Muriendo La patria Desde tiempo Atrás Pero aquello Pero aquello fue Como la estocada Final Y las rebeliones De este pueblo Y la resistencia Popular y patriótica Fue casi toda Acabada En la tiranía De Juan Vicente Gómez Apoyado Apoyado Y apoyada Esa tiranía Por el imperio Norteamericano Se adueñaron De Venezuela Ocurrió Lo que tanto Temía Bolívar Siglo atrás El siglo XIX Recordemos aquella frase De Bolívar Los Estados Unidos De Norteamérica Parecen destinados Por la providencia A plagar la América De miseria A nombre de la libertad Y eso fue lo que aquí Ocurrió Lamentablemente Casas Muertas Recoge Testimonio De aquel tiempo Monumento A la memoria histórica Y como termina Casas Muertas Son doce capítulos El primero Se llama Un entierro El segundo La Rosa De los Llanos El tercero La señorita Berenice El cuarto La iglesia Y el río El quinto Para para de Ortiz El sexto Pecado mortal El séptimo Este es El camino De Palenque El octavo El compadre Feliciano El noveno Petrasocorro El décimo Entrada y salida De aguas El décimo Primero Hematuria Y el décimo Segundo Y último Casas Muertas De este último capítulo Que se llama Casas Muertas Voy a leer Las últimas Páginas Un día Un día Un día de mayo Abandonaron Las casas Muertas Olegario Había contratado El camión En San Juan Y el vehículo Se hallaba Estacionado A la puerta De la Espuela De Plata Desde la noche Anterior Lo manejaba Su propietario Un negro Trinitario De nombre Rupert Que también Marchaba Oriente En busca Del petróleo También Marchaba Oriente En busca Del petróleo Habían Proyectado Salir De madrugada Para que el sol Del mediodía Los alcanzara Lejos Ya no adentro Pero Carmen Rosa Echó una mirada Al interior Del camión Embadurnado De excrementos De gallina Esterado De manchas De barro Y semillas Secas De mango Hay que lavar Esto Dijo Y Olegario Invirtió Toda la mañana En asear El tinglado Del camión Balde De agua Sobre balde De agua Utilizando Por última vez La vieja Escoba Deshilachada De la casa Villanera El trinitario Lo miraba Trabajar Con ojos Socarrones Cruzado De brazos Junto a la ventana Tarareando Entre dientes Pícaras Canciones De su isla Sofía Went To the sea Too bad Why Why Sofía Sobre los listones Del entarimado Ahora Renucientes Y húmedos Situaron Los cajones Que contenían Las mercancías De la escuela De plata Dejando Un rincón Libre Para los Tres pasajeros Esa vez El trinitario Se metió El hombro Junto con Olegario Y Panchito El padre Pernía Y el viejo Cartaya También presentes Observaban Los preparativos El ir y venir De los hombres Cargando cosas Sin decir Una palabra Al cura Les cosía Un extremo Un extraño impulso De subir a la torre De su iglesia Y tocar Tristemente Las campanas Como cuando se moría Un niño En el pueblo Al mediodía Partieron A la puerta De la tienda Quedaron Silenciosamente Huraños Y afligidos El cura Y Cartaya La señorita Berenince Panchito Y Marta Embarazada Frente a la casa Presenciando Inmóviles El ajetreo De los viajeros Habían permanecido A largo rato Tres hombres Llagados Eran tres Habitantes De los escasos Que le restaban A Ortiz Y Carmen Rosa Conocía bien Sus nombres Pedro Esteban Moncho Evaristo En cuanto A las llagas Eran el distintivo Humillante De la gente De aquella región Quien no tenía Llagas En Ortiz Los débiles Tejidos Desnutridos La sangre Vuelta a agua Por el parásito Del paludismo Y envenenada Por la ponzoña Del anquilostomo La piel Sin defensa A merced De los microbios No soportaban Rasguño O magulladura Sin que estos Se convirtieran En úlcera Babosa Y malolienta En gelatinoso Costurón Repugnante Aquellos Tres hombres Pedro Esteban Con el pantalón Arremangado Y una purulenta Rosa abierta Entre la ceniza Amarilla Del yodoformo Moncho Con el tendón Del pie Izquierdo Desfeclado Por una herida Honda Y contumaz Evaristo Con la pierna Deforme Y tumefacta Eran los Supervivientes Maltrechos De la inacabable Tormenta De fiebre Y miseria De encarnizada Fatalidad Que había arrasado La hermosa Ciudad De Ortiz Carmen Rosa Los miró Por última vez Con compungido Amor De hermana Cuando ellos Dejaron Un instante Contemplarse Las llagas Para agitar Las manos Y gritarle Buen viaje El camión El camión Tomó pesadamente El rumbo De la calle Real Esquivando Baches Y peñascos La cabeza Absorta De carne En rosa Asomaba Al nivel Del entablado Sus ojos Veían Desfilar Las familiares Casas En escombro La de dos Pisos Como tronchada Por el Mandoble De un gigante La de los Blancos Frisos Anidados De plantas Salvajes En los Boquerones De las Grietas La de la Hermosa Puerta De cedro Que solo Conducía A un Corralón Arenoso Y uraño La de las Ventanas Cortadas Como las Mandíbulas De una Calavera Rota La de las Altas Paredes Llagadas Como las Piernas De los Hombres La del Árbol Plantado En la Sala La del Árbol Que había Roto Al crecer Las vigas Endebles Del techo Y cuyas Ramas Irrumpían A la Calle Por entre Los barrotes De la Ventana Colonial En aquel Mediodía Caliente Y sordo Se percibía Más Hondamente La yerma Desolación De Ortiz El sobrecogedor Pensaje De los Despojos No transitaba Un ser humano Por las Calles Ni se Refugiaba Tampoco En los Muros Desgarrados De las Casas Cual si Todos Hubiesen Escapado Aterrados Ante El Estallido De un Cataclismo Ante De la Maldición De un Dios Cruel Apenas Desde un Rancho Miserable Llegaba El Estertor De un Hombre Que sudaba Su Fiebre Agarrotado Entre los Hilos Sucios De su Chinchorro A su Alrededor Volaban Sosegadamente Las Moscas Moscas Verdes Gordas Relucientes Único Destello De acción Única Revelación De vida Entre los Terrones De las Casas Muertas Cuando el Camión Pasó Frente a La Última Pared Tumbada Y Enfiló Hacia La Sabana Parda Dijo Doña Carmelita Que Espanto Dios Mío Que Espanto Respondió Carmen Rosa Que Espanto Repitió Legario Rupert El Trinitario Aceleró El Camión Y Canturrió Una Canción De su Isla Sofía Huen Tu Maracaibo Bye Bye Sofía Las Casas Muertas Cien Años Después Han Revivido Las Casas De Ortiz Reviven Las Casas De Venezuela Con El Socialismo Bolivariano Aquí Estamos La Patria Está Renaciendo La Patria Renace Donde Está Doña Bárbara Y Dentro De Ese Renacer Que Es La Revolución Porque La Revolución Es Como Un Renacimiento Es Aquí Otra Gran Novela Venezolana Releamos La Cada Vez Que Podamos Doña Bárbara Ese Otro Grande Rómulo Gallegos Y En el Sueño De La Sabana Porque Los Llaneros Somos Soñadores Las Llaneras Los Llaneros Nadie Más Soñador Que Un Llanero Nadie Más Soñadora Que Una Llanera Esta Sabana Es Un Sueño Vivo Viviente Eterno Y Grande Como El De La Patria Pues Romulo Gallegos También Recogió De Esta Profunda Tierra Ese Sueño Esas Leyendas Y Esa Esperanza De Un Mundo Futuro De Un Mundo Mejor Que Ha Llegado Que Está Llegando Romulo Gallego En el Decimosegundo Capítulo De Doña Bárbara Que Recoge El Mismo Tiempo Y El Mismo Drama Ese Capítulo Que Se Llaman Algún Día Será Verdad Recoge El Sueño De Santos Luzardo Que Es El Sueño De La Llanura Que Es El Sueño De La Patria Están En Algún Lugar De La Sabana Estaba Un Día Santos Luzardo Con Un Grupo Haciendo Reflexiones Y Voy A Leer Esta Página Que Tiene Mucho Que Ver Con Las Casas Muertas Con Las Casas Vivas De Hoy El Renacer De La Patria La Revolución Bolivariana Leo Haciéndose Estas Reflexiones Santos Luzardo Concluyó Todo Todo esto Perjudica El Fomento De La Cría Porque Destruye El Estímulo Y Todo Eso Desaparecería Con La Obligación Que Las Leyes Del Llano Les Impusieron A Los Propietarios De 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 Cercar Sus Atos El Latifundio Antonio Objeto Puede Que Usted Tenga Razón Pero Para Eso Sería Menester Cambiar Primeramente El Modo De Ser Del Llanero El Llanero No Acepta La Cerca Quiere Su Sabana Abierta Como Se La Dado Dios Y La Quiere Precisamente Para Eso Para Cachilapear Cuanto Bicho Le Caiga En El Lazo Si Se Le Quita Ese Gusto Se Muere De Tristeza Un Llanero Está Contento Cuando Puede Decir Hoy Cachilape Tantas Reyes Y No Le Importa Que Su Vecino Este Diciendo Allá Lo Mismo Porque El Llanero Siempre Cree Que Sus Bichos Están Seguros Y Que Los Que Se Coge El Vecino Son De Otro No Obtante Luzardo Se Quedó Pensando En La Necesidad De Implantar La Costumbre De La Cerca Por Ella Empezaría La Civilización De La Llanura La Cerca Sería El Derecho Contra La Acción Todopoderosa De La Fuerza La Necesaria Limitación Del Hombre Ante Los Principios Ya Tenía Pues Una Verdadera Obra Propia De Un Civilizador Hacer Introducir En Las Leyes Del Llano La Obligación De La Cerca Mientras Tanto Ya Tenía También Unos Pensamientos Que Eran Como Ir A Lomos De Un Caballo Salvaje En La Vertiginosa Carrera De La Doma Haciendo Girar Los Espejismos De La Llanura El Hilo De Los Alambrados La Línea Recta Del Hombre Dentro De La Línea Curva De La Naturaleza Demarcaría En La Tierra De Los Innumerables Caminos Por Donde Hace Tiempo Se Pierden Rumbeando Las Esperanzas Errantes Uno Solo Y Derecho Hacia El Porvenir Todos Estos Propósitos Los Formuló En Era Muy Hermosa Aquella Visión Del Llano Futuro Civilizado Y Próspero Que Se Extendía Ante Su Imaginación Y Aquí Viene Esta Parte Tan Importante Era Una Tarde De Sol Y Viento Recio Ondulaban Los Pastos Dentro Del Tembloroso Anillo De Aguas Ilusorias Del Espejismo Y A Través De Los Médanos Distantes Y Por El Carril Del Horizonte Corrían Como Penachos De Humo Las Trombas De Tierra Las Tolvaneras Que Arrastraba El Ventarrón De Pronto El Soñador Ilusionado De Veras En Un Momentáneo Olvido De La Realidad Circundante O Jugando Con La Fantasía Exclamó El Ferrocarril Allá Viene El Ferrocarril Luego Sonrió Tristemente Como Se Sonríe Al Engaño Cuando Se Acaban De Acariciar Esperanza Tal Vez Irrealizable Pero Pero Después De Haber Contemplado Un Rato El Alegre Juego Del Viento En Los Médanos Murmuró Optimista Algún Día Será Verdad El Progreso Penetrará A la Llanura Y La Barbarie Retrocederá Vencida Tal Vez Nosotros No Alcancemos A Verlo Pero Sangre Nuestra Palpitará En La Emoción De Quien Lo Vea Algún Día Será Verdad Llegó Ese Día Aquí Está El Ferrocarril Del Llano Los Ferrocarriles Del Llano Llegó La Hora De La Verdad Algún Día Será Verdad Saludo A todos Los Presentes Aquí En El C Desde Aquí Al Pueblo Huarqueño Mi Saludo Al Pueblo Venezolano Este Domingo 22 De Marzo Entramos A la Última Semana De Marzo Estos Son Los Meses De Las Ventoleras Hoy Las Tolvaneras En La Sabana Marzo 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 Diosdado Cabello Y Jorge Jordán Y Ya Los Saludábamos Están Con Nosotros El Gobernador ¿Qué nos dice William William Lara Que es Huarqueño ¿Dónde fue Que nació William? En el Socorro Presidente En el Oriente Del Estado Huarico En la Ruta Hacia Danzuategui ¿En el Socorro? Sí Cerca De Danzuategui ¿Por ahí va a pasar El ferrocarril? Pasa Unos kilómetros Porque La ruta Va Por el Trazado De La Cuenca De Lunares Vía Saraza Hacia Territorio Danzuategui Esta Es Una Inmensa Obra Para El Desarrollo El Progreso Del Pueblo Huariqueño Que va a Permitir Incorporar Nuestro Pueblo Plenamente Al Siglo XXI En Una Construcción De Vocación Socialista Nosotros Estamos Trabajando Con El Equipo Del Ministerio Agricultura Y Tierra Así También Con El Equipo Del Ministerio De Obras Públicas Y Vivienda En La Perspectiva De Desarrollar A Lo En Territorio Huariqueño Tomando Como Punto De Partida La Constitución De Las Comunas Ya Hemos Discutido Con El Ministro Jago Y Su Equipo Para Arrancar Con 200 Pozos En La Zona Donde No Tenemos Embalses Que Es Camaguan Calabozo Los Cierto Día Mundial Del Agua Día Mundial Del Agua La Ministra Yubirí Estaba Lista Para Venir Pero Yo Le Dije Que Se Quedara Porque Tiene Bronquitis Tiene Bronquitis Y No Se Para De Trabajar Vamos A Darle Un Aplauso A La Ministra Yubirí Nuestra Ministra Del Ambiente Del Agua El Agua Día Mundial Del Agua Día Buena Para Reflexionar Sobre El Agua Y La Importancia De Bueno De Este Vital Líquido Como Le Llamamos No Y William Habla Del Agua Aquí Hay Mucha Agua Ahí Mismo Como Decía Simón Rodríguez A Pocos Metros A Que Profundidad Está El Agua Aquí Francisco Ahí Está Cristóbal Francisco No Es No Hay Salida Para Ese Micrófono Aló Buenos días Presidente Buenos días A toda Venezuela El agua está entre 60 y 80 metros En los acuíferos De esta zona Y hay buenos acuíferos aquí verdad En esta zona Son mejores que hacia el nor Este O sea La zona de De Altagracio Ritucos Donde Soy nacido y criado en Altagracio Ritucos Otro guariqueño Tú eres como Santos Luzardo Hay menos agua Hay menos agua Aquí hay un poco más de agua Los acuíferos son Son más productivos Bueno Vamos a aprovechar Todo ese potencial Y a eso Me voy a referir A lo largo De todo este programa De hoy Es un programa Extraordinariamente Oportuno Bueno Para darle continuidad A lo que ayer Estábamos Anunciando ¿No? La política Económica Bolivariana Como aquí la llamamos Política Económica Bolivariana ¿Eh? Aquí están contenidos Las acciones Que ayer Anunciamos De la fórmula Estratégica Para garantizar La continuidad Del proyecto Simón Bolívar Del desarrollo social Del desarrollo económico Industrial Agrícola Gasífero Energético Obras públicas Infraestructura Etcétera Todo el desarrollo Nacional A pesar de la gran Crisis mundial Bueno Entonces Extraordinario El programa De hoy Para Bueno Darle continuidad A todo lo que Es el análisis La explicación La interpretación Y la visión Que todo el pueblo Debe tener Que todos Debemos tener Del momento Que estamos viviendo En el mundo Y del momento Que estamos viviendo En América Latina El Caribe Y particularmente En la patria Venezolana Bien Entonces Esto forma parte Del gran plan De inversiones Del que yo hablaba Ayer Jordani Inversiones Del primer plan Socialista De la nación 2007 2013 Que ha entrado En su Digamos Su recta final O su segunda parte Más bien Es decir 2009 Al 2013 Y tenemos Un redondeo Una cifra redonda De inversiones Para estos Cuatro años Que nos quedan Poco menos ya De Cerca de Cien mil Millones De dólares De inversiones No petrolera E inversiones Petroleras Una cifra Superior Cercana A los 120 mil 125 mil Millones De dólares Este año En lo que va Del primer trimestre Nosotros hemos Aprobado Yo ayer Lo estaba Recordando Pero debo tener Por aquí La cifra Hemos aprobado Una cantidad De más De cinco mil Millones De dólares Para nuevas Inversiones Entre ellas Hace pocas semanas Hace un mes Aproximadamente Aprobamos El primer tramo De inversiones Para este Ferrocarril Esta línea Que hoy Estamos comenzando A construir Que es la que va De Tinaco A Naco Ese primer tramo De inversión Sobrepasa Los 800 Millones De dólares Ya están Asignados ¿De dónde Sacamos esos Recursos? Dirán ustedes ¿Será que Chávez Tiene una mina En Miraflores? ¿Será que Chávez Está inventando unos papeles Y los firma Él mismo Los bonos Chávez? No En este caso Gracias a que La revolución Vino fortaleciendo No sólo La economía Interna Sino además Las relaciones Internacionales Y en estos 10 años Hemos hecho Hemos construido Una sólida Una profunda Una estratégica Relación Con la República Popular China Y esos 800 Millones de dólares Aprobados Para lo que Es lo que se va a invertir En este año Aproximadamente En esta gran Obra Del ferrocarril Emilio Areva De dónde Lo hemos Sacado Esa plata Cuál es la fuente El fondo Estratégico China Venezuela Por eso Ratifico Mi agradecimiento De Al presidente Hu Jintao A la República Popular China A su gobierno A su pueblo A sus empresarios Y ahí está El embajador Nos visita Nos acompaña Y toda su Comitiva Vamos a darle De nuevo Un saludo Un aplauso Al embajador Chang Y con él El vicepresidente De China Railway Engineering Corporation Bae Song Ren Bae Ni Hao Bienvenido Él es vicepresidente De la empresa Al vicegerente General De la misma Empresa China Railway Hussein Ahí está Hussein A Liu Chunyang Liu Chunyang Es vicegerente General De China Railway Chen Qigong El director Del departamento De asuntos Internacionales De la misma Empresa Can Bae Sien Vicegerente General Gracias Cae Xie Fijun Economista General De la empresa Ni Hao Tan Mon La traductora La traductora Que acompaña Que acompaña El embajador Y a la delegación Embajador Dele un saludo Por favor Le pido Al pueblo Venezolano Este día Tan bonito Bueno Mi comandante Señor presidente Me siento muy honrado Y me siento muy satisfecho De participar En esta inauguración De tramo De Tinaco Anaco Y también Muchas felicitaciones Porque Después de varios años De esfuerzo Por fin Vamos a hacer Vamos a empezar Esta obra Y también Quisiéramos Quisiera dar Gracias Profundo agradecimiento Al gobierno Venezolano Al señor presidente Y también El ministro De infraestructura Por la confianza Depositada A nuestra empresa CREG Porque Bueno Yo Puedo asegurarle Que bueno Usted ha tomado Una decisión Acertada Porque es una empresa Muy famosa La empresa Más grande Para la construcción Más grande Del mundo Para la construcción De ferrocarril Tiene mucha tecnología Y tiene mucha experiencia Porque ahí en China Tenemos 8.000 80.000 kilómetros De ferrocarril Y más del 70% Ha hecho por esta empresa Y el ferrocarril Más rápido De China Y del mundo De 350 kilómetros Lo ha hecho Por ahora Lo ha hecho Esta empresa Y el ferrocarril Más difícil Más alto Del mundo Que es Ferrocarril También lo ha hecho Por esta empresa Por eso Yo tengo la confianza Y gracias Por la confianza En ustedes Muchas gracias Señor presidente Muchas gracias Embajador Bueno Es la empresa De construcción De ferrocarriles Más grande Del mundo Y ya lo ha dicho El embajador Una gran experiencia Tecnología Muy avanzada ¿Qué velocidad Va a llevar Este ferrocarril? 220 kilómetros Por hora Un celaje Va a ser un celaje Como la caballería De Emilio Arevalo Cedeño Como la caballería Del Tuerto Vargas Pues bien También está Un grupo De operadores Chinos Que elaboran En la construcción Hao Xinwei Shang Erten Xiehua Ren Changai Lou Wangbin Bienvenidos Los trabajadores Que se unen Con los nuestros Técnicos Empresarios Ahora Además de esto Hay que resaltar Lo siguiente Y ahí está El vicepresidente De China Frank Wei Y en esto Nosotros tenemos Que ser Diosdado Muy Firme Con todas las Empresas Internacionales Que vienen Aquí a trabajar Transferencia Tecnológica Yo quiero Agradecer A China Su disposición Y es parte De la alianza Estratégica Pero no puede ser Que venga Una empresa Aquí ¿No? De cualquier parte Del mundo A trabajar Y pase Años y años Trabajando Haciendo Obras Y ganando Dinero Y nosotros Pagando Y pagando Y no nos Transfieran Así Ni nada De tecnología Empresa Que no Que no Quiera Que haga Su maleta Y se vaya Diosdado Por otro lado Porque tenemos Muchas empresas Del mundo Que quieren Venir aquí Como las Empresas Chinas Empresas Rusas Y de muchas Otras partes A trabajar A trabajar con Nosotros Y a transferirnos Tecnología Lo cual No ha Ocurrido Hasta ahora Con otras Empresas Que tienen Aquí Años Trabajando Entonces Tú Ponle Las cartas Claras Yo se las Pongo Claritas Aquí Yo quiero Saludar A las Empresas Italianas Que están Aquí Que están Construyendo Esta línea Entre otras Pero las Empresas Italianas Han transferido Algo De tecnología Diosdado Nada Bueno Entonces Ellos Verán Quiero Agradecer Todo el Trabajo Pero O Transfieren Tecnología O nosotros Las sustituimos Por otras Empresas Que vengan A trabajar Con nosotros Y les duele Un poco Más La realidad Venezolana Marco Moyoli Empresas Taldi Los saludo ¿Está Marco Por ahí? Están los italianos Se fueron ya ¿Dónde están Los italianos? Se fueron Marco Ahí está Marco Luciano Reguso Luciano Norberto Marocin Pablo Raffaelli Teodoro Méndez Este es Infiltrado Entre los italianos Teodoro Méndez Este es Ingeniero Residente Bueno Yo les hago Este llamado Con todo Mi agradecimiento Pero si Las empresas Italianas No pueden Transferir Tecnología No Entonces No pueden Estar aquí Cualquier Empresa Porque no es Lo mismo Que tú Vengas A hacer Una obra Digamos Modesta O pequeña De un año Y te vayas A que vengas Aquí A trabajar Cinco años Diez años No Hay que exigir Mucho más Ustedes Me entienden Ustedes Me entienden Entonces La empresa China Está comprometida A construir Aquí Y a Transferir Una tecnología Para Que Venezuela Tenga Una fábrica De rieles ¿Verdad? Fábrica De rieles Ah bueno Y tenemos aquí El hierro Y el acero ¿Cómo vamos A estar nosotros Importando Todos los rieles Para los ferrocarriles Los durmientes La fábrica De durmientes La fábrica De vagones Y más adelante La fábrica De locomotoras También ¿No? Esto es condición Sine cuanón Para que esta obra Arrancara ¿No? Y Es condición Sine cuanón Para que las empresas Sigan trabajando Aquí Hay que sentarse Con ellos Y bueno Y establecer Los convenios Que haya que establecer Para la transferencia Tecnológica Yo quiero darle La palabra ¿No? En este sentido Y nos visita Al vicepresidente De la China Railway Corporation Bae Sonren Bae por favor Háblale a Venezuela Ahí está la traductora Hace falta otro micrófono Por favor Apagó Háblale a Venezuela Gracias Háblale a Venezuela De la China Vamos a seguir Con la instrucción De usted Señor presidente Y el embajador chino Vamos a hacer Este tramo Ferroviario Con la mejor Oferta Con la tecnología Más avanzada Para culminar Bien este trabajo Conegon Háblale a Venezuela Y al Cooperamos Completamente Con el Instituto El Ferrocarril El Estado Para el Intercambio Tecnológico Y Intercambio De Administración Tecnología Vamos a terminar este tramo Dinago Anago bajo la dirección del señor presidente del Ministerio de Oblas Públicas y Vivienda y el Instituto Ferrocarril del Estado con la mejor calidad y la velocidad más rápido terminamos esta obra del Dinago Anago. Mientras la ejecución de esta obra vamos a hacer la transferencia tecnológica completa de la ingeniería, de la construcción y de la fabricación a Venezuela. Y vamos a negociar con el Instituto para la construcción de turmientes, vagones y rieles. Para ofrecer más empleos, generar más oportunidades empleos a Venezuela. Contribuimos al desarrollo económico de Venezuela. Gracias, hermano. Gracias, muchas gracias. Gracias por esa disposición, Bae Sonren. Nosotros tenemos un gran respeto por China y por el mundo asiático. Con los únicos que no estamos muy contentos hoy es con los coreanos. Que anoche nos ganaron. Pero yo quiero brindarle un aplauso al equipo venezolano. Y hacerle un reconocimiento, un reconocimiento nacional a Luis Ojo, nuestro manager. A todos sus coaxes, Spinoza, Galarraga, Antonio Armas, y a todos los peloteros, y a todos los médicos, masajistas, kinesiólogos, a toda la delegación. Hicieron una gran labor, una gran labor, hay que reconocerlo, una gran labor. Por ahí me regalaron un bate, ¿dónde está el bate? Me mandaron un bate ahí, para las próximas partidas que tenemos de pelota de goma, Jordania. ¿No? Ahora, ayer, bueno, fue un mal día, digamos. Bueno, algunos errores, ajá, fue un bate, mira, cuando piche Diosdado, no lo voy a esperar, mira, firmado por todos los peloteros. Es un regalo que voy a conservar toda mi vida, porque ha sido una gran experiencia. Una gran experiencia. Una gran experiencia. Ya, hoy, Eleazar Díaz Rangel, hay que tener cuidado, muchachos, que no se borren, no se borren las firmas, ¿no? Esto se puede proteger, puede proteger para que no se vayan borrando las firmas, ¿no? Bueno, pero ha sido, en verdad, una gran experiencia, un gran espíritu patrio, una gran demostración patria, de amor patrio. Y la camiseta, ¿qué número le mandaron? La número dos. Ah, la de Guillén. Los mayores deseos para mi presidente, Carlos Guillén. Anoche dio honrón, Carlos, otra vez, ¿no? ¿No fue? Anoche dio otro honrón. Patria, socialismo, muerte. Venceremos. Bueno, bueno, miren, lo que dice hoy Díaz Rangel es muy cierto en su columna dominguera. La hazaña en el béisbol, léanla. La hazaña en el béisbol. Y él escribió esta columna, así como yo, las líneas de Chávez, antes del juego, anoche, obviamente. ¿No? Yo estuve pariendo ayer con las líneas de Chávez porque estábamos trabajando antier toda la noche, ayer, y todo el día para el consejo de ministros y la reunión con el buro político y los anuncios que hicimos ayer. Sin embargo, salieron las líneas, miren, las líneas de Chávez, Venezuela, la contracrisis. Aquí estamos en la contracrisis. La contracrisis, no hay otra fórmula mejor que la ofensiva, como en China. En China, China derrotó 100 crisis. Y ha dado ejemplo. Venezuela derrotará esta crisis. Y todas las que vengan. Y más aún junto con China y con muchos otros países. Pero las líneas de Chávez, bueno, se las recomiendo. Tiene que ver con las medidas que se anunciaron ayer, algunas explicaciones, algún marco analítico de la situación internacional, ¿no? Pero yo estaba hablando de la de béisbol. La hazaña en el béisbol. Díaz Rangel dice hoy que, independientemente de lo que sucediera anoche en el juego con Corea, que lamentablemente perdimos, bueno, la defensa falló en varias ocasiones. El picheo no estuvo, no pudiéramos decir que estuvo completamente mal. Porque esas cinco carreras del primer inning fueron principalmente por errores. Y después hubo un honrón. Un flay que se cayó ahí en el rey fila, Abreu. Lamentablemente, a cualquiera le pasa eso. Un grande liga también le pasa. ¿Cuántos flays no se le cayó? A mí se me cayó una vez un flaysito ahí de frente a primera base, con tres en base. Paqui. Cualquier descuido, pues. Después en primera base, Miguelito un tiro, se le fue el tiro. Dos errores. El piche, era un rolling al piche, ¡pah! Se le va también el rolling. Ahí estaban los tres aos. Ese primer inning era para cero. No pichó mal el abridor. Le hicieron cinco carreras con unos rollingitos, un flaysito y un honrón. Pero bueno, después de tres errores, ¿sí? Yo que piche varios años, sé lo que duele un error, y otro error, y después el error del propio piche. ¡Ah, no! ¡Pah, honrón! Bueno, que había que sacar al piche delante del honrón, yo digo que no. El juego está comenzando y él no estaba pichando mal. Bueno, honrón, cinco carreras, y después hicieron dos más, y después dos más, y tal. También falló el remolque. Dejamos mucha gente en base. Dos en base, sin ajo. cero. cuando los campeones del 41, ¿no? ya diarán, ya diarán el lugar, pelota de goma en sabaneta, pelota sabanera. Bueno, él compara esta actuación de nuestro equipo con la del 41. y creo que tiene razón, y es un deportista y analista deportivo, buen periodista y buen analista. mira, el impacto en la del 41. El impacto en nuestra juventud de ese campeonato, el impacto en nuestros niños. año, yo anoche fui a ver el juego, me escapé rapidito, dije, espérame allá, Rosita y María, preparen algo de comer, estoy muerto de hambre, después que salimos de la cadena, salí corriendo, y llego tal gallito, el gallito, tienes un año, está aprendiendo a caminar todavía el gallito, y andaba con una pelotica, tirándomela, él no me dice abuelo, sino me dice dale, yo no sé por qué ese muchachito, me dice dale, y hace así dale, dale, él me ve y dice dale, dale, el gallito, Manuelito que tiene tres años, cuatro años, jugando pelota con el gallito, Rosiné que ayer me visitó mi muchacha, pasó un día aquí con nosotros, Rosiné me trajo una lista ayer, de niñas que están haciendo un equipo de béisbol en Barquisimeto, compañeritas de ellas de béisbol, no quieren jugar softball Jorge, no yo le dije porque no juegan softball, como las muchachas, no béisbol, béisbol, y Gaby, y metió a Gaby, la sobrina de ella, mi niesta pues, que es de la misma edad, la metió en el equipo, me dijo voy a meter a Gaby, porque tengo nueve nada más, yo le dije tener nueve, es posible, pero no es tan bueno, porque si falla alguien, pierde por forfe, tienes que tener por lo menos doce muchachitas, entonces voy a meter a Gaby, metió a Gaby, y le dije bueno, Gaby podrá ir a Barquisimeto, imagínate tú, de vez en cuando, tiene excusa cuando no vayan, no la vayan a sancionar, entonces, bueno, estaban haciendo la lista por talla de zapatos, y la camisa, ¿cómo se llama el equipo? le dije, las guaritas, las guaritas, es el nombre del equipo, es decir, el impacto, en la juventud, en los niños, en las niñas, es gigantesco, es el orgullo patrio, que se veían los rostros, de esos peloteros, aunque son, la mayoría, peloteros de grandes ligas, estrellas, estrellas, algunos ya, en sus últimos años, como peloteros activos, no, que tienen ya 35 años, están, eh, pero le echaron el resto, mira, yo anoche vi a Abreu, a Boa Abreu, con el que hablé por teléfono, hace como tres noches, la noche que ganaron a, ¿a quién fue que le ganaron? a Estados Unidos, fue, me dijo Abreu, le dimos palo a estos pitillán, bueno, Boa Abreu, Boa Abreu, que tiene ya como 35 años, ¿no? Boa Abreu está echando el resto, bueno, le quedarán unas 5 campañas, ¿no? Ya activo, ¿no? Porque el béisbol es así, a los 40 años ya, menos nosotros, que seguimos en la pelota de goma, ¿no? Bueno, pero, Abreu anoche, mire, hay que ver lo que es un cuarto bate como él, dar un rolincito, entre pitcher y primera, normalmente un cuarto bate, que da un rolincito, no le pone a primera lo que le puso Abreu, y perdiendo el juego por un bojote carrera, en el último inning, Abreu le puso un mundo, parecía un muchachito de 15 años, voló para primera, con todo su, no sé cuánto pesara Boa Abreu, y llegó quieto a primera, y después se fue para segunda, y llegó a segunda, ah, porque tiraron, el tiro se fue, el tiro se fue, y siguió para segunda, y llegó a segunda, yo pensé, viendo el juego, y ya, percibiendo el olor a la derrota, dije, esa es, la dignidad de un ser humano, la dignidad, de un patriota, que viva nuestro equipo de béisbol, que viva, que viva, incluso, miren, la hazaña, así titula Díaz Rangel hoy, aquí muchachos, a ver, aquí compadre, la hazaña, en el béisbol, Díaz Rangel, ha sido una hazaña, quedamos entre los cuatro primeros del mundo, Corea, Japón, Estados Unidos, y Venezuela, pero, uno tiene que hacer, algunas reflexiones, como las que hizo Fidel, fíjense, Estados Unidos, pudiera quedar campeón, ahora, nosotros le ganamos dos veces a Estados Unidos, ¿eh? ¿Cómo organizaron eso? De una manera extraña, yo, que jugué pelota, bastantes años, dije, oye, ¿cómo es esto? Porque hay que, hay una, hay una, una forma de organizar esto, extraña, que no es inocente, estoy seguro, a Cuba la metieron con Japón y Corea, para que se mataran entre, entre otras cosas, como lo dice Fidel Castro, pero bueno, son las, como las, como las, cosas curiosas, ¿no? Estados Unidos pudiera quedar campeón, no se la veo fácil, pero bueno, pudiera ser campeón, ahora Venezuela, que quedó en cuarto lugar, o tercero, cuarto, no habrá juego por el tercero, quedamos el tercero, quedamos tercero, empatado con el que pierda hoy, tercero empatado, tercero en el mundo, ahora, que cosa, ¿no? Estados Unidos, perdió dos veces con nosotros, ¿eh? Nosotros perdimos un solo juego, antes de ayer, un solo juego, Estados Unidos, que perdió tres juegos, va para la final, ¿eh? Y no porque sea Estados Unidos, ha podido ser cualquier otro equipo, pero ahí hubo alguna cosa extraña, en la forma de organizar, los encuentros y los juegos, sin duda alguna, hay que hacer la crítica también, que hace Díaz Rangel, las grandes ligas, no deberían tener, nada que ver con ese torneo, las grandes ligas, ¿por qué van a imponer una regla, de que un pitcher, no pueda lanzar más allá, de tantos lanzamientos? Quitándole soberanía, potestad, a un señor que se llama, el manager, de cualquier equipo, son rezagos todavía del imperialismo, el imperialismo, eso no pasa en el fútbol, no pasa en el fútbol, usted en el fútbol, si un jugador, por más estrella que sea, es llamado, por su selección, para un torneo internacional, y no viene, es suspendido, él tiene que venir, en el béisbol no, algunos se dan la libertad, de no venir, son cosas como para, de la crítica, para mejorar, esa liga mundial, de béisbol, que nació en buena hora, y que es un paso, muy importante, bueno, volvamos aquí, saludamos al presidente, del instituto, de ferrocarriles, el IFE, Michelle, Dubái, ¿cómo se pronuncia, tu apellido? tal cual, como lo pronunció usted, así, la pegué, Michelle Dubái, ajá, y a todos sus trabajadores, que están por ahí, trabajadores, trabajadoras, del instituto, de ferrocarriles, del estado, bueno, vamos a proceder, a dar la orden, pues, vamos a proceder aquí, vamos a hacerlo, delante del mapa, invito aquí, a Diosdado, a los gobernadores, porque ahí está, el gobernador de Aragua, no lo había saludado, Rafael Iseas, Teodoro Bolívar, el gobernador del estado, Cogedes, vengan gobernadores, por favor, el presidente del instituto, ferrocarriles del estado, el embajador chino, el vicepresidente de la empresa, China, el Railway, vamos a dar la orden aquí, vamos a ubicarnos, fíjense aquí, la cámara, por favor, nosotros estamos, ¿en qué punto, Diosdado? Aquí, donde va a haber el cruce, entre Ortiz y Doros, ¿dónde va a ocurrir, el cruce de las líneas? Como a, de aquí como a, ¿dónde están, perdón, los empresarios italianos? Que no se pongan bravos conmigo, vengan acá, por favor, algún representante, de las empresas italianas, Buongiorno, ¿ah? Giordani, acompáñanos también, con tu sombrero, Peluaguama, ustedes lo que tienen que hacer, es ponerse de acuerdo, pase compadre, pase, ¿qué tal, cómo están? ¿cómo estás tú? Pónganse de acuerdo, para transferencia tecnológica, yo sé que no hay problema, yo sé que no habrá problema, lo he hablado con Berlusconi, que es mi amigo, somos amigos, y él está dispuesto a ayudarnos, ustedes han hecho un gran trabajo, Giordani, Giordani, tienen el apoyo de Giordani, Giordani, de apellido, nada más que apellido, él está claro, él está claro, dijo de apellido, dijo de apellido, mira, las empresas italianas, han hecho un gran trabajo, embajador, y todo este túnel, ¿no? y ustedes están haciendo el tramo, desde San Juan, hasta San Fernando de Apure, y ese tramo, le vamos a poner el nombre, desde hoy, de Roberto Vargas, que me dice el alcalde, que está enterrado aquí, en Ortiz, el Tuerto Vargas, un gran revolucionario venezolano, el Tuerto Vargas, ¿eh? Ahora, ¿en qué punto se van a cruzar, las dos líneas? Como un kilómetro de aquí, más o menos, kilómetro hacia el sur, sí señor, hacia dos caminos, hacia dos caminos, ¿nos queda a qué distancia de aquí? Cinco kilómetros, ¿ah? Cinco kilómetros, cinco kilómetros, ahora fíjate, ustedes que son constructores, tienen ingenieros, ¿ya se conocieron ustedes, los chinos, los italianos? Sí, ¿se conocieron? Ah, tú hablas chino también, ¿no? Mira, entonces, fíjate, oigan, esta reflexión, aquí en el terreno, ustedes ven, los ranchos, y la pobreza en Ortiz, no se justificaría, yo no me lo perdonaría, que nosotros invirtamos aquí, en estas líneas, miles de millones de dólares, cuánta maquinaria, cuánto movimiento de tierra, cuántos trabajadores, cuánta tecnología, y le pasemos por un lado a los ranchos, como si no existieran. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, por eso digo, hay que empezar desde ahora, a planificar, todo el tema del urbanismo, obras públicas, y vivienda, agua, agua, hay que hacer muchos pozos, como dijo William, hay que hacer la aducción de Tiznado, para acá, para Ortiz, ¿cuántos kilómetros son? 40 kilómetros de una tubería, hay que traer el agua, miren yo, como dijo Santos Luzardo, algún día será verdad, yo me imagino, yo me imagino, esas lomas, sobre esas lomas, hacer unas terrazas bien bonitas, y construir pequeños edificios, y toda esa gente, que vive en un rancho, por ahí abajo, regado, por aquí, por la sabana, vamos a ubicarnos en las lomas, y dejar el valle, para la agricultura, para la agricultura, para la producción, para la ganadería, no todas las casas, pero algunas, ubicarlas, en terrazas, sobre las lomas, que son bajitas, ¿no? Pero en fin, hay que hacer vivienda, agua, servicios, la escuela, el hospital, los servicios, la industria, la agroindustria, claro, nosotros no vamos a pedirle a ustedes, que hagan todo eso, solo que nos ayuden, en la planificación, y también en la construcción, y buscamos los recursos, con los gobernadores, con los alcaldes, el pueblo organizado, los consejos comunales, el poder popular, ¿eh? aquí, aquí, por ejemplo, donde se cruzan, estas dos líneas, yo me imagino, que deben hacer, un gran centro, centro poblacional, entre Ortiz, y los dos caminos, Ortiz, tiene que transformarse, integralmente, en una ciudad nueva, moderna, la nueva Ortiz, los dos caminos, más allá, calabozo, llevar el desarrollo, a lo largo, de la línea férrea, el ferrocarril, debe ser eso, como un gran caballo, para el desarrollo, bueno, aquí estamos nosotros, entonces, ubicados, aquí se van a cruzar, las dos líneas férreas, esta que viene, del Tinaco, en Cogedes, va a pasar por el Pau, hace poco estábamos allí, en, en el Tiramuto, en el Ato Caribe, va a pasar por ahí, muy cerca, ¿eh? viene, directo, hacia este punto, donde estamos, en la estación de Ortiz, Bajas y el Sombrero, Chaguaramas, Valle de la Pascua, Tucupido, Sarasa, Aragua de Barcelona, Anacoa, ¿cuántos kilómetros, son en total, Diosdado? 468 kilómetros, 468 kilómetros, y ustedes podrán ver, que se cruza, con el ferrocarril, desde San Juan de los Morros, Ortiz, aquí se cruzan, El Rastro, Calabozo, Corozopando, Camagüán, San Fernando de Apure, 251 kilómetros, 251 kilómetros, a esta línea, vamos a llamarla, Roberto Vargas, ferrocarril Roberto Vargas, ferrocarril Arevalo Cedeño, y aquí tenemos otra línea, que viene de Caicara, aquí está Lorinoco, Caicara, Cabruta, sobre el tercer puente, Arrecife, Santa Rita, El Mejo, Las Mercedes, Chaguarama, 201 kilómetros, y ahí comenzamos a trabajar, aquí también comenzamos a trabajar, el trabajo que están haciendo, ¿qué porcentaje lleva, compadre, esta línea? 18 por ciento, 18 por ciento, y estamos en pleno trabajo, en pleno trabajo, ¿cuántos trabajadores tienes hoy? En este momento, mil, directos, mil 128, mil 128 trabajadores directos, bueno, y tenemos que seguir, con el flujo de recursos, conveniente, y el impulso, para que eso no se detenga, lo mismo, ¿cuántos trabajadores van a pegar, en esta obra que comienza hoy? 7 mil 500, entre directos e indirectos, pero desde ahora, de la primera etapa, sí, arrancando, porque ya van a darle, todo, recuerda, arrancamos en Tinaco, aquí, y en Anaco al mismo tiempo, vamos a arrancar, en tres frentes de trabajo, uno en Tinaco, donde están ya, los campamentos de trabajo, trabajadores, aquí mismo en Ortiz, y otro en Anaco, vamos a, vamos a darle el pase, pues allá, a colocar el riel fundacional, donde, donde está, Carlos Dávila, y la cámara lo va a captar, o no, sí, vamos a ver, si me copia, esto estará encendido, Carlos Dávila, jefe de vía y obra del IAF, o mejor dicho, del IFE, Instituto de Ferrocarriles del Estado, usted me está copiando, cambio, sí, lo estoy copiando, señor presidente, ajá, Carlos, y tú estás, a qué distancia de aquí, que no te veo, Ahorita estamos ubicados, en la terraza inferior, ahora, te estamos viendo, te estamos viendo, a ti y a todos los trabajadores, ahí como que hay trabajadores chinos y venezolanos, cambio, cambio, señor presidente, estamos un grupo de trabajadores del IFE, y un grupo de trabajadores de la empresa china, ¿a qué distancia están ustedes de aquí, cambio? estamos ubicados aproximadamente como a unos 300 metros, correcto, bueno, entonces, fíjate, Carlos, te voy a delegar la responsabilidad de colocar allí el riel fundacional de este tramo del ferrocarril del Huarico, Emilio Arevalo Cedeño, Tinaco Anaco, adelante, entendido, señor presidente, procederemos a colocar el riel fundacional, ahí está la grúa, la grúa, colocando el riel fundacional, ahí van, más pronto que tarde estaremos construyendo aquí los rieles, los durmientes, los vagones, tenemos suficientes reservas de hierro, ahora la siderúrgica nacionalizada, la nueva siderúrgica que estamos construyendo, el aluminio, toda la materia prima, le pusieron amarillo, azul y rojo, mira, el riel fundacional, se está cumpliendo el sueño de Santos Luzardo, algún día será verdad, allá viene, allá viene el ferrocarril, allá vienen los chinos, allá vienen los italianos, allá vienen los venezolanos, y aquí estamos, todo esto es producto de años de trabajo, no crean que esto sale así como soplar y hacer botella, años de trabajo, aquí llegó el siglo XX, Juan Vicente Gómez le entregó el país, al imperio yanqui, y entonces se acabaron los ferrocarriles que había, algunos había, había un ferrocarril por el centro, que pasaba por, por Maracay, Valencia, Puerto Cabello, por Morón, había un ferrocarril, esos ferrocarriles comenzó a hacer los Guzmán Blanco, ya Simón Bolívar había hecho el primer plan ferrocarrilero, nacional, en 1828, cuando regresó de Bolivia y del Perú, Simón Bolívar comenzó, a tratar de gobernar, no lo dejaron, terminaron echándolo, y después Gómez remató entregándole el país, a los gringos, después que traicionó a Cipriano Castro, y acabaron los ferrocarriles, y entonces llegaron la General Motors, la Ford Motors, la Chevrolet, a instalarse en el país, y a exigir carreteras, para que puedan rodar, los carros importados, y nos metieron aquí en la cabeza, la cultura del automóvil, y aquí entonces cada quien quiere tener un carro, una cosa bien estúpida, ya no caben los carros en las ciudades, estamos haciendo aquí obras para el transporte público, transporte colectivo, mucho más barato, no contaminante, la energía eléctrica va a usar el ferrocarril, energía limpia, totalmente limpia, más rapidez, más seguridad, van a bajar los accidentes de automóviles, de camiones, desarrollo social, desarrollo económico, que más nos puede decir Jordani, vamos a pedirle una opinión, a Jordani que es ingeniero, y tiene años soñando. Cuando la General Motors está quebrando en este momento, aquí se está poniendo la piedra fundacional, de los ferrocarriles, yo creo que estamos pasando la historia, a la página de la historia, presidente, esta es una nueva fase, en que ellos tienen que comprender que Venezuela es soberana, que toma sus propias decisiones, por supuesto, con la ayuda del pueblo y el gobierno chino, los compañeros de Italia, y es una nueva etapa, precisamente en este punto, que se llama Ortiz, yo creo que esto es histórico, presidente. Verdaderamente, vamos a darle un aplauso a estas, estas reflexiones del ministro Jordani, reflexiones de Jordani, mientras quiebra la General Motors, y bueno, y las grandes, la Ford, etc., aquí estamos, iniciando, y continuando, el plan ferrocarrilero nacional, bueno, allá están los compañeros colocando, el primero, los primeros rieles, porque pusieron varios, ¿no? Son dos, varios rieles, y al mismo tiempo, están colocando allá en Anaco, vamos a hacer unos pases, ¿no? Bueno, vamos a ubicarnos entonces, para hacer unos pases, y sea, gobernador de Aragua, Teodoro Bolívar, gobernador de Cogedes, Michel, muchas gracias, 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 aquí está una, una vista, que quiero, tenme por allí, por favor, pónmelo al radio ahí, que quiero, para completar la visión integral, vean ustedes, este mapa está mucho más completo, fíjense ustedes, aquí está el color azul, o casi morado, en rehabilitación, el rojo en operación, y el amarillo en proyecto, bueno, y el azul en ejecución, son los tramos del plan ferrocarrilero nacional, vean ustedes, Caracas, Cuba, esto ya está en operación, pero ahora, estamos, trabajando ya, el proyecto, Cuba, la encrucijada, la encrucijada, San Juan de los Morros, esto se está proyectando, ahora mismo, y de ahí seguiremos, este se está construyendo, el de la encrucijada, pasando por Huacara, todo eso, Valencia, San Diego, hasta Puerto Cabello, toda esta ruta, se está rehabilitando, hasta Barquisimeto, y de Yaritagua, hacia Carigua, de Carigua, estamos avanzando, hacia Turén, de forma tal, que aquí va tomando ya cuerpo, el sistema ferrocarrilero, a esto le falta todavía, toda esta ruta, de Barquisimeto, Carora, La Ceiba, Maracaibo, La Guajira, de La Ceiba, hacia La Fría, norte del Táchira, San Cristóbal, Guadualito, y de Guadualito, por supuesto, nos iremos, hacia San Fernando, y de aquí, de San Cristóbal, por Varinas, hacia Carigua, para unir este tramo completo, lo mismo va a pasar, hacia el oriente, de Anaco, tenemos que irnos luego a Maturín, a Tucupita, y de aquí, de Maturín, tenemos que hacer una línea férrea, que una, el Estado Sucre, las costas del Estado Sucre, que pase por Maturín, hacia Ciudad Guayana, que va a pasar por el segundo puente del Orinoco, que ya está construido, y luego hacia el sur, hacia las fronteras con Brasil, pero ya esas serán nuevas etapas, estamos pensando ya en el 2019, estamos apenas en las primeras etapas, del gran plan ferrocarrilero nacional, que es proyecto fundamental, para el socialismo, para el socialismo, el socialismo también se construye, sobre el ferrocarril, y con el ferrocarril, vamos a ver que nos dice, allá el compañero, me quitaron la hojita aquí, que me hicieron la hojita, Carlos Dávira, me estás copiando, cambio, Sí, lo copio, señor presidente. ¿Cómo va el proceso de colocación, de los rieles fundacionales? Adelante. Bien, señor presidente, ya colocamos una sección de vía, estamos en estos momentos, colocando la segunda. Bien, y por qué no nos explicas tú allí, algunos detalles técnicos, tú eres ingeniero, Carlos, cambio. Sí, señor presidente, ahorita estamos, en el proceso de montaje, de una sección de vía, a la cual nosotros llamamos escalera, aquí tenemos en este sitio, pues una pequeña plataforma, sobre la que se regó una piedra, que llamamos nosotros balastro, sobre esta piedra, pues estamos colocando las escaleras, estas escaleras, pues, señor presidente, pues las hacemos nosotros, con unos elementos constitutivos, de la vía férrea, en los cuales tenemos, los elementos transversales, a los cuales nosotros llamamos, durmientes, tenemos otros elementos, que llamamos, fijaciones, estas fijaciones, pues son las que unen, los rieles, a los durmientes, y tenemos los rieles, ahorita, como es algo demostrativo, estamos montando, una sección de vía, que unimos, a través de una, punta mecánica, que nosotros llamamos, que nosotras llamamos, eclipses, propio campo de trabajo, están los compañeros trabajadores, un saludo a todos los trabajadores, a la clase obrera, que es vital, en la construcción del socialismo, Carlos, porque no nos pone, al habla allí, algún trabajador, adelante, cambio, ok, señor presidente, le voy a pasar, a un, obrero, del personal del IAPE, hola, buenas tardes, señor presidente, hola, buenas tardes, compadre, como te llamas tu, el nombre es, Wilfredo Martínez, Wilfredo, ¿cuál es tu rol ahí? ¿Cuál es tu, puesto de trabajo, cambio? Asistente técnico, en mantenimiento, reparación de vía. Ajá, ¿y qué nos dices tú? ¿Cuáles son tus impresiones, sobre, lo que está ocurriendo, aquí hoy, cambio? Bueno, señor presidente, este, este, es como un sueño, que cualquier persona, debería de, no lejera yo, este, vivirlo. Bueno, como lo estamos viviendo nosotros, ah, lo estamos viviendo, lo estamos viendo, y lo estamos, presenciando, con nuestros propios ojos, como ya decía, Rómulo Gallego, el sueño de Santos Luzardo, allá viene el ferrocarril, bueno, eh, darle por favor, el radio a Carlos, Dávila, compañero, para despedirnos, de, el pase allá, cambio, adelante, Carlos. Adelante, señor presidente. Bueno, creo que ya están terminando, ¿no? por qué no nos muestran las imágenes, y para terminar el pase, y continuar nosotros aquí, con la dinámica que llevamos pendiente, cambio. Ok, señor presidente, sí, ya montamos la segunda sección, ahorita procederemos a montar la última, y a regar, a terminar de dosificar, o regar la piedra, para terminar la fase de construcción, de la pequeña sección de vía. Bueno, entonces, eh, les agradezco mucho, Carlos, y a todos los trabajadores que están allí, les agradezco mucho, ustedes, sigan haciendo las labores allí, nosotros, hemos visto, y damos por, instalados, colocados, los rieles fundacionales, del gran ferrocarril, del Huarico, Anaco, Pinaco, Anaco, el gran ferrocarril, que llevará el nombre del general Emilio Arevalo Cedeño, aquí en la sabana del Huarico, terminado, Carlos. Muy bien. Ok, copiado, señor presidente, gracias a usted. Terminado, gracias a ustedes. Bueno, muy bien, allí vamos avanzando, yo por ahí estaba pidiendo la carpeta del Fonden, necesito tener una carpeta que yo cargaba ayer, donde están, bueno, todas las obras que estamos adelantando, con el Fondo de Desarrollo Nacional, y el Fondo Estratégico Chino-Venezolano. Me faltaba saludar, bueno, a la primera dama, Gisela, del estado Huarico, está Gisela Toro por allí, la saludamos, también a las autoridades militares, de Huarico y de la región, el general Elvis Ulbarán Bastidas, de la 44 Brigada Blindada y Guarnición de San Juan de los Morros, el general Núñez Nieve, comandante de la base aeroespacial, Manuel Ríos, el coronel Jiménez Rodríguez, segundo comandante de la 44 Brigada Blindada, el coronel William Ramírez Contreras, comandante de la policía del pueblo huariqueño, el coronel Edwin Rojas Castillo, comandante del quinto agrupamiento de la milicia nacional bolivariana, la milicia, los coroneles Frontado Gómez, del batallón Ezequiel Zamora, batallón misilístico antitanque, González Olivero, de la destacamento 82 de la Guardia Nacional, no está Frontado Gómez, Frontado Gómez, correcto, Morales León, del 441 Batallón Blindado Ambrosio Plaza, batallón blindado, Santiago, Teniente Coronel Santiago Colomina, del destacamento 65 de la Guardia Nacional Bolivariana, Teniente Coronel Johnny Márquez Liendo, el batallón de milicia, batalla de la Uriosa, Márquez Liendo, Teniente Coronel, bueno, a todos los saludos, a los camaradas de armas, y a todos los soldados oficiales, de la guarnición, de la heroica guarnición del huarico, y de las guarniciones del llano venezolano, las tropas de caballería, las tropas blindadas, bueno, los alcaldes de, está el alcalde del municipio Ortiz, por supuesto, Elías José Néder, está Elías, un saludo Elías, por favor, al pueblo, Buenas tardes, presidente, ante nada, quiero dar la bienvenida a usted, y a todos los que nos honran con su visita a este municipio, Ortiz, agradecerle en nombre de nuestra gente del municipio Ortiz, por estas grandes obras que se están ejecutando, acá en el municipio, el ferrocarril, el sistema de riego tiznado, la gasífera, y muy importante, lo que usted decía, presidente, hoy, como Día del Agua, nosotros, a través de la alcaldía, presentamos, en el séptimo gabinete móvil, en la ciudad de Maracay, en la aducción de San Francisco, a Ortiz, que son 40 kilómetros, con la planta de tratamiento, de verdad, presidente, es una necesidad, y ese es el polo de desarrollo que tenemos con estas grandes obras, y que eso va a impulsar, pues, a la industria, a que inviertan en nuestro municipio, porque Ortiz está ubicado estratégicamente en el centro del país, en la encruciada de los caminos. Igualmente, el presidente Ortiz está lleno de historia, en San José de Tiznado, en la parroquia de San José de Tiznado, nació la Negra Matea, allá en Alto Tumo, en San Francisco de Tiznado, nuestro Juan Germán Rocio, y aquí, el tuerto Cheo, el general Roberto Vargas, que nació en el sector La Baranda, y está enterrado sus restos acá en Ortiz. Gracias, presidente. Tierra de leyendas, tierra heroica, la tierra de la Negra Matea, tierra de Roberto Vargas, bueno, por aquí pasaron a caballo, miles de hombres y mujeres, haciendo patria, batallando por la patria, en los siglos que nos precedieron, ahora nos toca a nosotros hacer realidad, la causa por la cual, ellos y ellas lucharon, y dieron la vida. los alcaldes del estado huárico, voy a saludarlos, del municipio Miranda, Calabozo, Porfirio Fajardo, el negro Porfirio, de Camagüen, José Vázquez, de Chaguarama, Yamile Guevara, Chaguarama, del Socorro, Hilda Ruiz, de Fred Sarasa, Frediali Gómez, de Guaribe, San José Guaribe, Roberto Brito Álvarez, del Sombrero, Julián Mellado, Rafael Gil, de las Mercedes, Marco Daniel Herrera, de Valle de la Pascua, Infante, José Rafael Ortega, y de Altagracia, de Orituco, la Gracitana María Chacín, José Tadeo Monaga, ese municipio, bueno, un aplauso para nuestros alcaldes, y nuestras alcaldesas, he convocado, he convocado para esta semana, a los gobernadores bolivarianos, los alcaldes y alcaldesas, a un taller de trabajo, los días, miércoles y jueves, preparen su maletica, y vámonos, a trabajar allá todos, los que estamos comprometidos, a los gobernadores, que llaman a rebelión, y ah, bueno, allá ellos, allá ellos, que están muy equivocados, el gobernador del Zulia, yo se los dije, vayan a buscar las grabaciones, de la campaña electoral regional, lo repetí cien veces, estos señores, no vienen aquí a gobernar, ellos quieren derrocar a Chávez, pretenden desestabilizar el país, no lo van a lograr, el gobernador del Zulia, detrás del cual están, todas las mafias habidas, y por haber, pero allá tenemos, el apoyo, del pueblo zuliano, que es digno, el gobernador del Táchira, detrás de él, están todas las mafias, habidas y por haber, pero allá tenemos, el pueblo bolivariano, del Táchira, el gobernador de Carabobo, igual, el de Miranda, igual, ellos, no vinieron aquí a gobernar, no, ellos lo que quieren es, la cabeza de Chávez, y ya andan llamando a los militares, desesperados y desaforados, a los militares que hagan algo, a la OEA que haga algo, bueno, se enfrentarán con nosotros, yo llamo al pueblo bolivariano, al aguerrido pueblo, a la defensa de la unidad de la patria, y de la dignidad de la patria, a la unidad nacional, la unidad nacional, y a la fuerza armada, que comando en jefe, la llamo también, toda, junto al pueblo, y al gobierno revolucionario, todos alineados, unidos, derrotaremos las pretensiones, separatistas, de los gobiernos regionales, del Zulia, del Táchira, de Miranda, de Carabobo, de Nueva Esparta, y todas las mafias que hay detrás de ellos, no van a poder con nosotros, yo les sugiero incluso, a estos señores que no se equivoquen de estrategia, que no se equivoquen de estrategia, yo les sigo el paso, con mucha atención, llamando desaforados, a desconocer las leyes, otra vez, a desconocer las leyes, a desconocer al gobierno central, a la tiranía, a la dictadura, y no sé cuántas estupideces, más de todas las que dicen todos los días, y a algunos medios de comunicación, prestándose al plan desestabilizador, solo yo les recomiendo que lo piensen dos y tres veces, porque aquí estamos nosotros, aquí estamos nosotros, el gobierno nacional, la gran mayoría, el 80% de los gobiernos estadales, el 85% de los gobiernos locales, el 100% del poder popular, el 100% del poder militar, aquí estamos, y no van a poder con nosotros, no van a poder, Venezuela seguirá por el camino, por este camino, el camino del desarrollo, el camino de la paz, ayer comenzó la reversión, de los puertos y aeropuertos, mano firme Diosdado, a recuperar, todos los puertos, todos los aeropuertos, y, yo estoy plenamente seguro, que trabajaremos en perfecta armonía, por ejemplo, aquí en el Huarico, con el gobernador William Lara, para prestarle, el mejor servicio, en los aeropuertos del Huarico, en los aeropuertos del Huarico, en las carreteras, del Huarico, ustedes no recuerdan aquí, el gobernador anterior, que tenía no sé cuántos peajes, y además concesiones, a unos sectores privados, que se llevaban todos esos reales, que le robaban al pueblo del Huarico, y las carreteras destrozadas, ahora William, vamos a arreglar esas carreteras, a poner a valer las carreteras, Diosdado, y ese es un plan urgente también, el plan de las carreteras del Huarico, plan rápido de recuperación de carreteras, y las de Cogede, y las de Cogede, y las de Aragua, la autopista regional del centro, por ejemplo, en todo lo que corresponde al estado de Aragua, eso está destrozado, y se ha estado recibiendo, unas carreteras destrozadas, el gobernador anterior, no hizo nada, por esas carreteras, yo me fui manejando, hace poco a Maracay, mire, de verdad me da pena, me dio pena, la autopista esa, que yo la conozco, de toda la vida, me fui manejando, hace poco, por ahí por la carretera, que va desde Villa de Cura, hasta la encrucijada, da pena esa carretera, ahora, ¿quién era el responsable, del mantenimiento, de esas carreteras? Los gobiernos regionales, en este caso el de Aragua, lo mismo pasa con los puertos, los aeropuertos, es que sencillamente, un gobierno local o regional, no tiene potestades, no tiene recursos suficientes, y terminan privatizando todo, pero los privados, se llevan la mayor parte, de la ganancia, y aun cuando sea honesto, el gobernador, no puede, sostener, el peso financiero, y de recursos necesarios, para, bueno, el mantenimiento, de puertos, aeropuertos, y grandes autopistas, eso le corresponde, al gobierno, central, eso no se puede partir, en pedazos, no, que de aquí para allá, es el municipio de Ortiz, no, que de aquí para allá, es el estado de Aragua, no, que de aquí para allá, el estado de Mérida, y de aquí para, para allá Varina, el país, no se puede picar, como una torta, en pedacitos, el país, o es uno solo, o no es nada, es uno solo, es uno solo, a estos, estos caudillitos, pretenden tener, un país, dentro del país, una republicita, dentro de la república, pretenden convertir, de hecho, al Zulia, en una república, ese es un viejo proyecto, impulsado, por el imperio yanque, además, pretenden convertir, la frontera occidental, en una, autonomía, de la media luna, y así, por el estado, bueno, yo llamo a todos, al pueblo, de esas regiones, que se, la mayoría, apoya, a la revolución bolivariana, hago un llamado, a todas las fuerzas armadas, al poder popular, a los trabajadores, a que todos, nos alineemos, y nos unamos, en defensa, de la soberanía nacional, y de la integridad, del territorio nacional, de la integridad, de la república, aquí hay una sola república, no hay tres, ni cuatro repúblicas, aquí hay un solo presidente, no hay tres, ni cuatro presidentes, bien, entonces, continuemos con, el tema de hoy, estamos en plena ofensiva, económica, política, territorial, internacional, anoche hablé con el canciller, perdón, con el ministro, de energía y petróleo, está en Pekín, está en Pekín, estaba conversando ayer, con el ministro de energía, y hoy tenía otras reuniones, esperamos pronto, ir a Pekín, estamos ajustando agenda, con el presidente, Jujintao, tenemos una visita pendiente, no, a China, la próxima semana, iremos, pero a Qatar, a la reunión de Arabia, con los países árabes, con América del Sur, una reunión, estratégica, geopolítica, el mundo pluripolar, ahí estaremos con buenos amigos, todos somos buenos amigos, de los países árabes, Moammar al-Qaddafi, presidente de Libia, Puta y Flica, presidente de Argelia, el rey Abdullah, de Arabia Saudita, el emir, príncipe, y presidente, de Qatar, del estado de Qatar, el emir amén, los emires de Kuwait, de Emiratos Árabes Unidos, todos los países árabes, con los países de Sudamérica, y luego, iremos a Teherán, a visitar, al amigo presidente, a Madineyá, y al pueblo iraní, a trabajar, a continuar ensamblando, la estrategia bolivariana, internacional, y es posible que visitemos otros países, dentro de esa estrategia, y sobre todo, en este momento mundial, en este momento mundial, tenemos que acelerar la estrategia, cuando hay una crisis mundial, como la que estamos viviendo, a nosotros no nos queda, sino acelerar, ponernos por delante de la crisis, como China lo está, como Venezuela lo está, la crisis está azotando a Europa, lamentablemente, la crisis está azotando a Estados Unidos, lamentablemente, y buena parte de los países de América Latina, vamos ahorita a la cumbre de las Américas, dentro de dos semanas, estaremos aquí entre Meda y Tobago, con los presidentes de América Latina, del Caribe, Estados Unidos, Canadá, a excepción de Cuba, habrá que hablar el tema de Cuba, porque Cuba, sigue fuera, de la cumbre de las Américas, yo creo que, al menos Venezuela lo va a plantear, y con mucha firmeza, con mucha firmeza, suponemos, suponemos que el presidente de Estados Unidos, va a estar en esa cumbre, debe estar, y todos los presidentes, Lula, Cristina, Correa, Evo, Daniel Ortega, Calderón de México, Uribe de Colombia, de Paraguay, Lugo, de Uruguay, Tabaré, si todos somos amigos de Cuba, todos los caribeños, Haití, Dominicana, Jamaica, Trinidad y Tobago, Sanquí, Navy, Antigua y Barbuda, Dominica, San Vicente y la Granadina, todos los países que yo he nombrado, todos son amigos de Cuba, todos somos amigos de Cuba, Colombia, el gobierno de Colombia, es un gobierno amigo de Cuba, me consta, el gobierno de México, es amigo de Cuba, Costa Rica, acaba de restablecer relaciones con Cuba, entonces, ¿verdad embajador? me pregunto yo, ¿por qué Cuba no está allí? si Cuba es amigo y amiga de todos nosotros, no podemos seguir aceptando las imposiciones del imperio norteamericano, este continente tiene que ser libre, este continente tiene que ser libre, libre, y si el nuevo gobierno de Estados Unidos verdaderamente quiere sostener otro nivel de relaciones con América Latina, pues debe respetar a todos los gobiernos de América Latina por igual, comenzando por el gobierno cubano, por el pueblo cubano, el bloqueo criminal de Estados Unidos a Cuba, el presidente Obama está en la obligación moral de suspenderlo y de cumplir las resoluciones de las Naciones Unidas, por nuestra parte nosotros solo pedimos respeto para Venezuela, más nada, Venezuela no se va a arrodillar ante nadie, ni va a clamar ante nadie, si Obama nos respeta, nosotros lo respetaremos, si Obama pretende seguir respetando a Venezuela, nosotros nos enfrentaremos al imperio norteamericano en cualquier terreno que sea, este país se respeta, se respeta, vino hace poco el senador Bill Darajón, un buen amigo nuestro, demócrata, y hablamos del tema, y yo le decía, bueno, mira, le mostré las declaraciones de Obama, de la secretaria de Estado, y de otros altos funcionarios, porque a mí se me sigue señalando como el chico malo, como el que arrenete, el que irrespeta, no, yo no le digo, jamás yo señalé ninguna crítica a Obama, ¿quién comenzó primero el ataque? Obama, Obama, ya presidente electo, una semana antes de asumir gobierno, incluso ya yo tenía lista la designación de un embajador nuevo, para mandar una señal, ¿verdad? de que se fue aquel gobierno anterior, y llegó un nuevo gobierno, bueno, vamos a mandar una señal, vamos a designar un nuevo embajador, pero cuando vi a Obama, diciendo lo que dijo, pasé la resolución a la gaveta, no, vamos a esperar más bien, Obama dijo, que Chávez, ha sido un obstáculo al desarrollo de América Latina, vaya, que ignorancia, el verdadero obstáculo, para el desarrollo de América Latina, señor Obama, ha sido el imperio que usted hoy preside, ese ha sido el más grande obstáculo, para el desarrollo de América Latina, y que si Chávez exporta terrorismo, señor Obama, el que ha exportado terrorismo, por casi 200 años, se ha llamado, el imperio norteamericano, han lanzado bombas atómicas, o alguien se le olvidó, sobre ciudades inocentes, Hiroshima, Nagasaki, han bombardeado al que le ha dado la gana, han invadido al que le ha dado la gana, han mandado a matar al que le ha dado la gana, ahora me va a acusar a mí Obama, de que yo exporto terrorismo, al menos, uno pudiera decir, pobre ignorante, que estudie, que lea un poco, para que aprenda, cuál es la realidad, de lo que él está viviendo, y la realidad de América Latina, y la realidad del mundo, pero son muy malas señales, de un gobierno nuevo, nosotros seguiremos a la espera, pero no estamos desesperados, no, no, ni nos va, ni nos viene, el imperio de los Estados Unidos, que como dice Mao Zedong, terminará siendo un tigre, de papel, no le tenemos miedo, a ningún tigre de papel, nosotros tenemos que convertirnos, en pequeños tigres de acero, como el ferrocarril, tigres de acero, tigres de acero, tigres de acero, y ellos terminarán siendo tigres de papel, no me refiero al pueblo de los Estados Unidos, me refiero al imperio norteamericano, que tanto terror, ha causado en el mundo, ojalá que Obama pase a la historia, ojalá, que comience a desmontar el imperio, y que Estados Unidos sigue el ejemplo de China, China es un gigante, pero China ha demostrado con dignidad, que no hace falta ser un imperio, para ser una gran potencia, como lo es China, una gran potencia para el bien, una gran potencia para el progreso, una gran potencia para el desarrollo, ¡Viva China! Por eso los queremos tanto a ustedes. Bueno, vamos a hacer un pase, vía satélite, por el satélite Simón Bolívar, que lanzamos desde China, y para Venezuela y América Latina, allá están, en la carretera Anaco-Barcelona, allá en Oriente, en la troncal 16, vamos a dar un pase, porque allá se está comenzando también, ya lo dijimos, Diosdado, ¿no? Son tres frentes de trabajo, aquí en Ortiz, allá en Anaco, y allá en Tinaco, estamos comenzando, en tres frentes, esta empresa es agresiva, así me gusta, ¿eh? Mil y pico de trabajadores, ya, laborando, por eso es que el desempleo en Venezuela, sigue cayendo, mientras en Estados Unidos, el desempleo, se duplicó, en el último año, en Estados Unidos, vean las líneas de Chávez de hoy, aquí yo lo digo, tomando cifras oficiales, en Estados Unidos, en los últimos tres meses, se han perdido casi dos millones de empleos, oigan bien, casi dos millones de empleos perdidos, en Estados Unidos, en cambio, aquí en Venezuela, en el último mes, nada más, más de 250 mil nuevos empleos, fueron creados, más de 250 mil, entre ellos, los del ferrocarril, es que eso no es así, que una burbuja, o una nube que cayó del cielo, no, no, es trabajo, es desarrollo, carretera, ferrocarriles, vivienda, plantas industriales, agricultura, los pescadores, construcción de escuelas, hospitales, puertos, aeropuertos, ahora con esta reversión, Diosdado, de los aeropuertos y los puertos, el empleo tiene que subir allí, porque los gobernadores, la mayoría de ellos, los de la oposición, más bien, habían votado mucha gente, o privatizaron, los puertos y aeropuertos, y lo primero que hicieron, fue votar mucha gente, hay que llamar, a trabajar, claro, trabajo productivo, trabajo creador, de riqueza, para, para todo, bueno, fíjense ustedes, lo que yo escribí, en las líneas, tomando cable, de última hora, aquí están, las cifras, en Venezuela, mientras en Estados Unidos, se perdieron, 650 mil empleos, cada mes, diciembre, 650 mil, enero, 650 mil más, todos los meses, no se para eso, como un cáncer, que avanza, como un tsunami, aquí, gracias a Dios, y a la revolución, a nuestros trabajadores, y al apoyo, de países como China, y el trabajo, de empresas, como las italianas, las chinas, venezolana, etcétera, aquí está la cifra, de desempleo, de Venezuela, que bajó, en febrero, este último, les voy a decir, la cifra exacta, de nuevos empleos, que fueron creados, en Venezuela, solo en el mes, de febrero, último, 273 mil, 845, nuevos puestos, de trabajo, incluso, les digo, cuántos hombres, cuántas mujeres, 143 mil, 230 hombres, y 130 mil, 615 mujeres, se los digo, por edades, de 15 a 24, a 24 años, 125 mil, 386, jóvenes, de 25 a 44, menos jóvenes, 121 mil, 152, 122 personas, y 65 años, y más, como Jordani, que estaba desempleado, y él entró al gobierno, se empleó otra vez, aunque estuvo en China, aunque estuvo en China, aunque estuvo en China, Jordani escribió cuatro libros en un año, no los he visto, Jordani, mándamelo, están en borrador todavía, estuvo en China, embajador, haciendo un estudio sobre el socialismo en China, ¿no? Bueno, Jordani entró aquí en esta cifra, de 65 años y más, ya no tan jóvenes, 8,389 personas, más Jordani, igual, 8,390 personas, que consiguieron trabajo, en el mes de febrero, incluso, se los digo por categoría, cesante, estaban desempleados, 160,233 hombres, 146,231 mujeres, y los que estaban buscando trabajo, por primera vez, vayan a Estados Unidos, a buscar trabajo por primera vez, les van a decir, mire, por aquí se va Pacoro, aquí consiguieron trabajo, por primera vez, 32,619 personas, bueno, ahora esto hay que cuidarlo, las medidas anunciadas ayer, llevan, en primer lugar, ese fin, cuidar lo que hemos logrado, cuidar el empleo, cada puesto de trabajo, que no se nos contagie, porque la crisis es como un contagio, es como una peste, como una peste, que se va contagiando, dada, la fuerte interconexión, de la economía mundial, la llamada globalización, y por otra parte, y por otra parte, las medidas tomadas, de subir, modestamente, el IVA, del 9%, que es el más bajo del mundo, a 12%, sigue siendo uno de los más bajos del mundo, ¿para qué? para fortalecer, para fortalecer, la finanza, para fortalecer, las inversiones, el presupuesto nacional, hemos hecho una rebaja, del presupuesto, muy modesta, pero muy importante, de 6,7%, pero sobre todo, para el gasto superfluo, guerra al derroche, guerra al burocratismo, guerra a la corrupción, y al gasto innecesario, nosotros somos muy derrochadores, es una cultura heredada, hay que apretar las tuercas, en el gasto, que se cumpla estrictamente, cada bolivita, hay que ahorrarlo, hay que cuidarlo, porque tenemos que cuidar, la fortaleza, que hemos logrado, cada piedrita, de la fortaleza, cada bolivita, de la fortaleza del país, no es poca cosa, que Venezuela, un año después, de que la crisis mundial comenzó, no se vea afectada, en nada, pero en nada, dígame alguien, donde hay aquí, un signo, de crisis mundial, no hay, ahora, tenemos que cuidarnos, para que esa enfermedad mundial, repito, que anda revoloteando, por todos lados, no vaya, a incubar, aquí en Venezuela, y las medidas, ayer repito, son, como una vacuna, una vacuna, una vacuna, contra la crisis, anticrisis, y el endeudamiento interno, gracias a que, la banca nacional, es una de las más sólidas, del continente, mientras en Estados Unidos, se hundieron, centenares de bancos, de los más grandes, a los más pequeños, aquí los bancos, están sólidos, y están buchones, ahora venga para acá, que tengo flores, ah, en vez de llevarse la plata, a los venezolanos, para el exterior, a continuar, inflando, las burbujas, especulativas, no, vamos a invertirla, invertir el dinero, de los venezolanos, en Venezuela, y además, en el aparato productivo, en el desarrollo social, son medidas estratégicas, de alto impacto, que necesitamos, explicarlas, cada día más, Jordani estuvo, hoy con el periodista, Croes, no, Carlos Croes, explicando, eh, Alí Rodríguez, está, estuvo anoche, explicando, claro que yo estaba viendo, los juegos, Alí no lo veía nadie, porque estaba en la hora del juego, no, la peor hora, que escogió Alí, hay que repetir ese programa, ve, como hay que pedirle a Televen, no, la autorización para repetir, el programa, de Jordani, con Carlos Croes, de esta mañana, yo no lo pude ver, porque es ahora que yo estoy, recogiendo las cosas, para venir, no lo pude ver tampoco, esta noche lo voy a ver, la grabación, pero hay que repetirlo, y hay que explicar, los gobernadores, los alcaldes, tienen que estudiarse bien las medidas, y explicarlo, por eso el taller también, del miércoles, y el jueves, tienen que llevarme, el socialismo, donde está el socialismo, en el sombrero, donde está el socialismo, en Calabozo, donde está el socialismo, en Altagracia de Orituco, donde está el socialismo, en Huarico, donde está en Aragua, donde está, ahí en Cogedes, en cada municipio, donde está el socialismo, el socialismo, se lo voy a decir, si alguien se para aquí, en esta sabana, frente a esta sabana, en estas lomas, en Ortiz, y dice, ¿dónde está el socialismo? Le pregunta, tú pudieras decir, no lo veo, y yo diría, tienes razón, no lo ves, pero mira más allá, el socialismo, está allí, es un potencial, es un potencial, hay que ser capaces, debemos ser capaces, de visualizar, el potencial socialista, que está escondido, en el propio territorio, entre el pueblo, ahí está el socialismo, en potencia, hagámoslo realidad, y para eso, se requiere, un plan estratégico, científico, el socialismo, o es científico, o es nada, hay que crearlo, hay que inventarlo, y hay que inventarlo, y crearlo, desde abajo, desde los barrios, desde los pueblos, a lo largo del tren, de la carretera, en el campo, en los sembradíos, y la cementera, en los liceos, en las universidades, en la fábrica, en el hospital, en el CDI, en la calle, en los caminos, por ahí está, el socialismo, hagámoslo, realidad, construyámoslo, es como un parto, hay que parirlo, hay que parirlo, la patria, está preñada, tiene que parir, el socialismo, esta patria, está preñada, de socialismo, ahora, viene el parto, socialista, pero nosotros, tenemos que hacerlo, posible, somos los parteros, de la nueva historia, bueno, vamos a dar el pase, pues, la garganta mía, ayer hablamos, cuánto tiempo, horas y horas, y el que más habla, soy yo, me toca, ayer pasamos todo el día, dale, 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 y hoy todo el día, dale, dale, y mañana, dale, 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 vía satélite, Anaco, allá está, Hernán González, ingeniero, presidente de la empresa, para la infraestructura, ferroviaria, latinoamericana, ferrolaza, con el alcalde, del municipio, Anaco, Francisco Solórzano, ah, pero allá, ya pusieron el riel, nos ganaron, adelante, adelante, sí, buenas tardes, señor presidente, estamos aquí, en Anaco, interpuerto final del tramo, Tinaco-Anaco, kilómetro 468, estamos colocando el riel, en compañía del alcalde, Francisco Solórzano, y dos componentes importantes, como son los representantes, de la empresa china, CREP, y de Cuba, el ingeniero de proyecto, que va a trabajar con la gerencia técnica, adelante, presidente, adelante, bueno, vemos que ya colocaron los rieles, y tienen una placa allí, explíquenos, ajá, ¿por qué no nos pones a un trabajador, que nos hable, que nos explique algo, qué está haciendo ahí el trabajador, adelante, sí, cómo no, vamos a buscar uno de los obreros, lo que tenemos colocando el riel, para que le implique, lo que estamos haciendo, su nombre, Buenas tardes, señor presidente, mi nombre es Aníbal Rodríguez, soy ayudante a mantenimiento, vía férrea, en este momento, estamos procediendo, a ajustar las fijaciones, del riel fundacional, a los durmientes, adelante, el riel fundacional, aclaro, están ajustándolo, ya estamos viendo, a todos los trabajadores, y tú eres uno de los, de los trabajadores de allí, allí, en ese frente de batalla, ¿cuántos trabajadores, ya han pegado, están trabajando ya? Bueno, en este momento, señor presidente, están los que usted está viendo, referente a eso, serán las comunas, ya, y el instituto, que se encargará, de darle prioridad, al personal de aquí, de la zona, de darle prioridad, al personal de la zona, y eso me parece, de lo más importante, darle prioridad, al personal de la zona, ahí está la mano, los brazos, la mente, de los trabajadores, colocando el riel fundacional, hay que estar, en permanente, inspección, Diosdado, permanentes inspecciones, hay que estar, inspeccionando, permanentemente, Michel, junto con los empresarios, y los delegados, de los trabajadores, para que el ritmo, de la obra, bueno, avance, avance, ¿no? Y no nos retardemos, en nada, que no haya, ningún tipo de retardo, en todas estas, obras, tan importantes, para el desarrollo, del país. Bueno, vamos a darle, el saludo, y la palabra, al alcalde, del municipio Anaco, allá en el estado, Anzuategui, Francisco Solor, sano adelante. Saludos, bolivariano, y revolucionario, comandante, para nosotros, desde el gobierno, del municipio Anaco, nos sentimos, sumamente orgullosos, y contentos, de este logro, que ha tenido, las gracias, a la revolución bolivariana, gracias, a su visión, nacionalista, de integración, de los pueblos, yo creo, que con esta obra, que hoy arranca, en nuestro municipio, siendo Anaco, el corazón gasífero de Venezuela, ahora se convierte, en el corazón, ferroviario venezolano, y cuente usted, con nuestra mayor disposición, como soldado, de la revolución bolivariana, y condicionales, al proceso, de transformación, de la patria, nosotros acá, desde acá, desde el gobierno municipal, impulsaremos, y haremos, lo que tengamos que hacer, para garantizar, el éxito, de este proyecto, junto a nuestro gobierno regional, junto al gobierno nacional, que usted muy bien dirige, y cuente usted acá, en este municipio, recientemente conquistado, por la revolución bolivariana, con una trinchera, incondicional, para la transformación, de la patria, y desde acá, hacernos solidarios, con la política internacional, que usted está asumiendo, comandante, porque yo creo, que usted, es hoy, el líder latinoamericano, y este es el despertar, de nuestros pueblos, de América Latina, y junto a nuestro pueblo, a nuestros consejos comunales, junto a la organización popular, que ha nacido, después de su victoria, en el año 98, estamos convencidos, que Venezuela hoy, no se detiene, entendemos, que la situación económica mundial, ha afectado de alguna manera, la situación venezolana, pero hoy, estamos muchísimo mejor, que hace 10 años, y estamos seguros, que jamás volveremos a estar, en esa situación, adelante, al alcalde de Solórzano, muy bien, Francisco, y como tú decías, se ha conquistado, el gobierno, del municipio, bueno, se ha conquistado, para, establecer, firmemente, allí, la revolución socialista, y para no ir atrás, más nunca, Solórzano, Lin Yu Wang, gerente de consorcio chino, China Railway Corporation, adelante, léni hào, ¿sí? 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 Por el gobierno, hay una capacidad, que las donadas, con las donadas de los, ¿sí? 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 una empresa que tenemos suficiente capacidad y con un corazón firme y tenemos bastante confianza de querer construir este tramo Tinaco-Anaco a una obra de calidad. Amamos a todo el pueblo venezolano y, señor presidente, te admiramos con mucho corazón. Adelante. Muchísimas gracias a Lin Yuan y todo nuestro respeto a la empresa china, a los trabajadores chinos y al pueblo chino y su gobierno. Bueno, muchas gracias. Queda instalado, pues, entre China y Venezuela el riel fundacional en Anaco. Vamos a despedir con un aplauso el pase desde aquí, desde el túnel. ¿Cómo es que se llama este túnel aquí? No tiene nombre todavía. Mamoncito. Bueno, el túnel Mamoncito se llama aquí. Ajá. Bueno, ahí está el túnel y aquí va la línea hacia San Fernando de Apure. San Fernando, paisano mío, tú que vas pa' San San Fernando. Salúdame a las muchachas. Ellas son como las rosas. Rosas, ¿cómo es que dice? Rosas, rojas, sin espuma, sin espina. ¿Cuándo las van a besar? Porque la mujer de Apure tiene un don muy especial. Y la huarqueña también. ¿No? La mujer llanera. Un saludo a las mujeres del llano. Llano, llano, llano. A Malaya, quien pudiera con esta soga enlazar. Yo amanecí nostálgico, muy nostálgico el jueves pasado. Y yo no sabía por qué, yo me paré nostálgico. Oye, ¿qué me pasa que tengo una nostalgia? Me asomé a una ventana desde donde veo allá el cuartel de la montaña, cuartel de la planicia, y veo los superbloques del 23 de enero y los autobuses que pasan allá abajo por la calle, por la avenida. Y oigo los ruidos de la ciudad y canta el gallo. Tengo un gallo que se llama Fidel. ¿Sí? Y otro que se llama Hugo. Tengo dos gallos allá. Me regalaron unos pollitos una vez y salieron tremendos gallos. Uno se llama Hugo y otro se llama Fidel. Bueno. Y entonces andaba yo con una nostalgia muy grande. Y yo, ¿por qué que se llama? Ya entendí. Hoy es 19 de marzo, me dijo. Era el jueves 19 de marzo. Y recordé las sabanas de Arauca, el cajón de Arauca pureño. Y recordé aquel pueblito que yo llevo en el corazón que se llama El Orsa. Un 19 de marzo. Y recordé a ese viejo que quiero tanto que se llama Eneas Perdomo. Uno de los más grandes copleros de la sabana. Bueno. Entonces, hemos colocado en los primeros rieles fundacionales. En Araco, aquí primero en Ortiz, está pendiente el del Tinaco, ¿no? Vamos a hacer el pase para Tinaco. Pero tenemos una llamada telefónica. A ver, ¿quién nos llama? Aló. Aló. Sí, ¿quién llama? Sí, mi hijo. Hola. Qué felicidad, señor presidente. Qué honor hablar con usted. ¿Y cómo? Estoy llamando en nombre de mi familia y de todas las mujeres del Guarico. Muy especialmente de las mujeres que trabajamos en la Universidad Rómulo Gallego. Dirigida por nuestro rector, Luis Enrique Gallardo. Tú eres... Me llamo Betty Flores. Tú eres guariqueña. Presidente. ¿Y de dónde estás llamando? Estoy llamando de San Juan de los Morros, del barrio Bicentenario. Barrio Bicentenario. Saludamos a San Juan de los Morros. Y San Juanote. ¿Cómo está la zona? San Juanote. Los Morros de San Juan. Cuánto recuerdo a San Juan. El río Guarico que pasa por ahí. Bueno, San Juan de los... Yo conocí San Juan de los Morros cuando era cadete de segundo año y tenía 18 años. Venimos a hacer el curso de armas colectivas aquí en... ¿Cómo se llama? El cuartel... ¿Cómo se llama? El... Fuerte Conopoima. Correcto. A disparar, aprender a disparar ametralladora, mortero, el cañón 106, el lanzacohete viejo, aquel llamado el 3.5. El 3.5. Eso ya no existe. ¿No? El 106 sí, su lugar, ¿no? El 106 es muy bueno, es un rifle. El 3.5 ya no existe. Ahora tenemos armas más modernas, claro. El 106, el 3.5, la ametralladora .50, la ametralladora FAC, el mortero cazador de 60 milímetros, el mortero 81 milímetros y hasta allí. Y después nos llevaron a la Elvira, al curso contra guerrillas, para buscar a los guerrilleros como Jordanes. No, pero era para hacer la revolución. Nos enseñaron a buscar guerrilleros y andábamos ya buscando, era la revolución. Bueno, cuando muchachos... Bien, entonces nunca se me olvida las tardes de paseo que nos daban. Nos daban permiso los viernes en uniforme de aula. Entonces uno andaba más fresco, más ligero. No el uniforme azul, cerrado aquí, con guantes blancos. No, aquí era uniforme de aula. Entonces salíamos, ¿qué? ¿Dónde está San Juanote? A caminar por ahí y a mirar a las muchachas de San Juan de los Morros. Bueno, ¿y qué nos dices tú, muchacha? Betty Consuelo, tú tienes... No, tú eres mucho más joven que yo. Tú tendrás 30 años, chica. No, 47, presidente. 47 años. 47, o sea que yo te llevo a ti 8, 7 años. 7 años. Yo tenía 18. Tú tenías 11 años cuando yo conocí San Juan de los Morros. ¿Y tú siempre has vivido en San Juan de los Morros? No, presidente. Yo soy de Alcáctira. Soy de Alcáctira, graduada allá en la Universidad de Alcáctira y me vine por acá a trabajar en esta sierra, en esta sierra, se digo... ¿Eres profesora en la Universidad Rómulo Gallego? Sí, señor. Soy ingeniero en producción animal. Trabajo allí en la Universidad Rómulo Gallego. Soy docente de esta universidad. Bien, yo me llamaba primero para manifestarle nuestro apoyo, presidente, por las medidas anticrisis que presentó anoche ante el país. Entendemos que fueron tomadas después de un exhaustivo análisis de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y, bueno, me parece magnífico que volvió a dejar con los tres cogestos a los que apuestan a la fatalidad en nuestro país. Ahora, no me equivoco de asegurarles que cuente con el apoyo de la gran mayoría de los habitantes de este estado progresista que había sido tan olvidado por los otros, por los anteriores gobiernos. Bueno, es importante que usted sepa que estamos muy contentos por las diferentes obras que está realizando, obras de gran envergadura como el Cerro Carril, el Tercer Puente sobre el Orinoco, el Proyecto Gasífero y, por supuesto, el Satélite, que ha traído tanto progreso a este estado tan olvidado. Ahora bien, entendemos que estas obras deben ir acompañadas con el desarrollo agropecuario, que es nuestro fuerte, ¿no? Por eso aplaudimos los cambios positivos que en esta materia se han venido realizando desde la llegada del gobernador Guinealara, en cuyo gobierno, además, se está dignificando la figura de los consejos comunales a quien no solo se le está financiando su proyecto, sino que además se le está capacitando, pues, para que hagan uso efectivo de todos esos recursos que se le está dando, ¿no? Por lo que quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a usted llegar a una palabra. Betty, oye, tú me oyes, Betty, tú me oyes. A ver, ok, fíjate, no, te agradezco tantos comentarios sobre varios temas al mismo tiempo, lo cual me indica que estás bien actualizada y es importante que estemos todos actualizados, leyendo, estudiando. Fíjate, permíteme un comentario sobre el primer tema que tú tocaste, las medidas anticrisis. Y, como lo dijiste, el anuncio que dejó con los crespos hechos a esta vocería atorrante del escualidismo venezolano. Ellos tenían varios días lanzando sus campañas desestabilizadoras, jugando con el miedo de la gente a través de los medios de comunicación que ellos controlan, donde no hay libertad de expresión. No, ahí se hace lo que ellos dicen, los dueños, y detrás de ellos la oligarquía. La oligarquía. Yo los dejo correr, los dejo correr, como aquel que hizo el que tenían los tiburones de la guaira. 30-30, ¿cómo se llamaba? Casanova. ¿Cómo se llamaba? Paúl Casanova, sentado, tiraba segunda. ¡Guau! Dejaban correr. Sigan adelante. Entonces ellos, estaban lanzando sus campañas de temor, diciendo que venía la devaluación ya. Listo. Venezuela va a devaluar. Decían que íbamos a aplicar el paquete neoliberal. A ellos lo hubieran aplicado, como lo aplicaron una, dos y tres veces. Cada vez que los gobiernos anteriores tuvieron algunas dificultades, lanzaban el paquete contra el pueblo, la bomba, mata gente. ¿Para proteger a quién? A la burguesía y a los intereses imperialistas. Nosotros no. Nosotros estamos aquí para proteger al pueblo venezolano. Al país todo. Y sobre todo al pueblo, a los trabajadores, a los más débiles en primer lugar. De evaluación, decían. Que íbamos a crear no sé cuántos impuestos, el débito bancario, el impuesto a las transacciones financieras. Decían que íbamos a incrementar la deuda externa. ¿Qué más decían, Jorge? La gasolina también, presidente. Ah, que íbamos a aumentar la gasolina en 400% y que ya venía la rebelión popular contra Chávez. Ay, eso es lo que ellos quieren. Ay, 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 yo disfruto mucho. Yo disfruto mucho. En verdad. Bueno, que íbamos a recortar presupuesto también, 40%. Y que los gobernadores y alcaldes no iban a tener ni para pagar sueldo, que iban a votar a todo el mundo. Y el gobierno central también. Que íbamos a congelar los salarios. Ah, eso es lo que ellos hicieron. Lo hizo Betancur. Lo hizo Caldera. Lo hizo Carlos Andrés Pérez. Lo hizo Lucinchi. Todos esos gobiernos lo hicieron. Y detrás, Fede Cámara y la oligarquía aplaudiendo. Ah, qué gobierno tan bueno. Bueno, cuando quebraron los bancos aquí, el gobierno sacó plata donde no había, devaluando, quitándole las reservas internacionales a los venezolanos, emitiendo dinero inorgánico, debilitando así la moneda nacional, disparando la inflación. ¿Para qué? Para darle la plata a los banqueros, es decir, a la oligarquía, que terminaron llevándosela. Y después el gobierno dijo, me engañaron los banqueros. Mentira. Todo fue un acuerdo. Caimanes del mismo pozo. ¿Eh? Entonces, bueno, esa es nuestra responsabilidad. Tú sabes que es lo que hemos hecho nosotros. Mantener el presupuesto, básicamente lo hemos mantenido. Vamos a recortar, son los gastos innecesarios. El gasto suntuario y un decreto voy a firmar mañana, Jorge, que no pase de mañana, Luis Reyes, que está por ahí, compadre, el ministro. ¿Para qué? Prohibiendo, por ejemplo, la compra de vehículos nuevos en el gobierno. El que tenga catanares. Si tú tienes un catanares asignado al Instituto de Ferrocarriles, sigue con tu catanares. ¿Eh? Prohibiendo, bueno, o revisando, ordenando revisar los sueldos que a veces son astronómicos de algunos funcionarios públicos. Asesores, asesores, expertos, presidentes, aquí tienen que acabarse los privilegios, ¿vale? Revisen ustedes también los alcaldes, los gobernadores, las empresas del Estado. ¿Cuánto gana el gerente, los presidentes, los gerentes? ¿Eh? Revisen ustedes también los contratados de alto nivel, los bonos que a veces se reparten algunos al final de año. No me refiero a los trabajadores. Estoy refiriéndome a gerentes de alto nivel, altos funcionarios, que creen que porque tienen un alto cargo, tienen que ganar no sé cuántos millones y millones y millones. No, no. Reducir esos gastos, festejos, regalos, teléfonos celulares, los llamados gastos de representación. Eh, representación y que nada. ¿Eh? Todo eso hay que reducirlo. Y eso redondea un cerca de un 6%, entre 5, 6% del presupuesto. Es una muy modesta rebaja, pero muy importante. Donde no hemos rebajado nada es en el gasto, la inversión social, la inversión productiva, salud, educación, las misiones, la misión barrio adentro, la misión mercal. Esta mañana, por ejemplo, estaba yo, mientras me bañaba y me vestía y preparaba los papeles, viendo el Canal 8. Estaban haciendo un buen resumen, una relación de noticias, de mercal. Mercados populares. El decomiso de no sé cuántos camiones que iban de contrabando, llevándose arroz para Colombia. Y luego lo trajeron ahí mismo, en Barinas y en Caracas, vendieron el arroz regulado. Dijo un señor ahí, que había ido a un mercado privado por allá, y le querían quitar 5.000 bolos. O sea, 5 bolívares fuertes, por un kilo de arroz. Y ahí lo compró a un bolívar. Entonces, además de eso, como el precio del petróleo está menos de 40, y el presupuesto se hizo calculando a 60, pues hemos mandado la solicitud a la Asamblea para modificar la ley de presupuesto. Bueno, y hay que pisar tierra, pues el petróleo bajó, se vino abajo. Estaba en más de 100 dólares el barril a mitad del año pasado. Ahora está en 38. Es una realidad, pues. Ah, ¿qué hubieran hecho los neoliberales? Recortar parejos. Hubieran eliminado las misiones. Le hubieran quitado los recursos a los gobernadores, a los alcaldes. Hubieran empezado a votar gente, gente para la calle, trabajadores para la calle. Hubieran clausurado todas estas obras de ferrocarriles. Hubieran empezado a privatizar las empresas del Estado, que son las empresas del pueblo. Hubieran devaluado la moneda. Hubieran recurrido al Fondo Monetario Internacional para entregar aún más la soberanía al país, más de la que le entregaron. Eso es lo que ellos hubieran hecho. Y me quedo corto. Nosotros no hicimos nada de eso. Solo el incremento moderado del IVA, de 9 a donde lo habíamos bajado. El año pasado bajamos el IVA nosotros, 5 puntos. De 14 a 9. Ah, ¿cómo? El 2007. De 15 a 9. 6 puntos cuando tú eras ministro de finanza. Claro, había una razón. El precio del petróleo estaba bastante alto. Entonces yo dije, vamos a bajar el IVA. ¿Para qué? Para beneficiar a la familia, a los trabajadores. Ahora el precio del petróleo se vino abajo. Subimos el IVA, pero ni siquiera como estaba, a 15. Hay países que lo tienen a más de 20. Este es uno de los más bajos del mundo. Lo hemos subido a 12. Y, por otra parte, vamos a recurrir a la capacidad de financiamiento que ha venido acumulando el país. Y que tiene, la mayor parte de esos recursos los tiene la banca privada. ¿Ve? Entonces de ahí vamos a recurrir a 22.000 millones de bolívares. ¿Para qué? Para el financiamiento del desarrollo social y económico del país. Sin necesidad de ir a Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. No, no, no. Aquí mismo está la solución de la problemática. Ahora, ¿por qué? Porque la banca privada venezolana, la banca venezolana, se ha venido fortaleciendo en los últimos años y hoy es una de las más sólidas de este continente. Mientras en Estados Unidos los bancos más grandes se hundieron, aquí los bancos se fortalecieron. Ahora, van a jugar un papel muy importante en el desarrollo del país y en las medidas anticrisis. Bueno, Betty, tú comentabas algunas cosas y la otra que tú decías es muy importante, el tema del desarrollo. Yo voy a insistir, voy a dibujarlo aquí, mira. Voy a dibujarlo aquí. Aquí está Anaco. aquí está Ortiz. Aquí está Tinaco. Y aquí va la línea férrea. Muy bien. ¿Qué le he dicho yo a Diosdado, a Jordani, al gobernador William, a los alcaldes? Nosotros no podemos construir esta línea de ferrocarril que va a costar varios miles de millones de dólares dejando intacto el entorno. No, no, no. Aquí hay que intervenir tierra. Hay que rescatar latifundios a lo largo de todo el eje. Hay que planificar polos de desarrollo. Aquí en en Ortiz hay que planificar un gran polo de desarrollo habitacional, urbano, agrícola, agroindustrial, industrial. Por aquí, aquí en Tinaco quise decir, ¿verdad? Lo mismo en Anaco, lo mismo aquí en lo mismo en Ortiz que en Anaco. Y a lo largo de la línea hay que ir planificando sobre todo donde van a estar las estaciones y en los pueblos y los terrenos circundantes, lo que se llama polos de desarrollo. Para ello hay que recuperar tierra, hacer inversiones en servicios, en agua, vivienda, sistemas de riego, electricidad, energía, industria, ciencia, tecnología. y estamos hablando, tú sabes, compañera, Betty, del eje Norte-Llanero. El eje Norte-Llanero que es vital para el desarrollo del país porque es un eje que se ubica entre el eje Norte-Costero y el eje Orinoco-Apure o Apure-Orinoco. Ahí está el mapa, ¿dónde está el mapa? El mapa de Venezuela. Siempre es bueno tener un mapa cerca, aquí. Aquí está el mapa de Venezuela. Lo que estoy hablando podemos graficarlo mejor en el mapa, vean. Aquí está el eje Norte-Costero en el cual vivimos más del 80% de los venezolanos porque es parte de la historia política económica de Venezuela. Aquí está el eje Apure-Orinoco y aquí está el eje Norte-Llanero. Por eso decía, es un eje intermedio y que conecta al eje del Norte donde está el paralelo el paralelo 10 aproximadamente. Por aquí pasa el paralelo 10. Aquí está, mírenlo. Este es el 10. Por aquí pasa el séptimo paralelo. Por aquí pasa el noveno paralelo. el eje Norte-Llanero está cerca al noveno paralelo. Casi sigue la línea paralela. Está entre el séptimo, el noveno, el séptimo, el octavo y el décimo paralelo. Esta zona estratégica que es una zona mayormente agrícola. Los estados portugueses, acogedas, huárico, anzuateguimonaga del tamacuro, agrícola, energética, gasífera, industrial. Es necesario desarrollar este eje como parte de la gran estrategia geopolítica interna, la nueva geopolítica nacional, la nueva estrategia del poder nacional. Es fundamental y ahora el tren se convierte, debe convertirse en el motor fundamental para el desarrollo a lo largo de todo este eje. Solo quería recordar esto e insistirle de esto a los señores y compañeros ministros, gobernadores, alcaldes a lo largo de todo el eje, al pueblo, a los consejos comunales, bueno, a las empresas de propiedad social, a los pequeños productores, todos tenemos que unirnos. Mira, Jordane, yo creo, Jorge, ¿qué deberíamos hacer? Ahora, después de tu año sabático, segundo y último año sabático, no hay más año sabático, ¿ve? Aquel viejo concepto de las corporaciones regionales que todavía tenemos, pudiéramos transformarlo en corporaciones sobre los ejes porque son mucho más, así lo siento, engranadas con la realidad y con los planes específicos. ¿Ve? Una corporación, por ejemplo, del eje norte llanero, donde estén las gobernaciones, las alcaldías, los poderes populares y salirnos del viejo concepto burocrático de las corporaciones aquellas regionales que vienen de la Cuarta República lejos atrás y algunas de las cuales se convirtieron en cascarones vacíos o perdieron toda idea de lo que debe ser el concepto de desarrollo regional y nacional para pensarlo. Lo mismo la corporación del eje Orinoco-Apure o Apure-Orinoco como prefiero llamarlo yo, Apurinoco, ¿no? Bien, compañera, usted está ahí todavía, ¿verdad, Betty? Claro que sí, presidente, estoy aquí. Ahora, imagínate tú, Betty, que eres, tú me dijiste que eres ingeniero en producción animal, profesora en la universidad, nuestra querida Universidad Rómulo Gallego. Aprovecho para saludar a todos sus estudiantes, al rector de la universidad, Gallardo, a todos sus profesores, allá está el rector Gallardo, rector Gallardo. le doy la palabra, William, rector, fíjate, Gallardo, vamos a incorporar mucho más, yo quiero que incorporemos mucho más intensamente a la universidad, a todos estos proyectos de desarrollo. incorporar a la universidad, Diosdado, todo, y también las universidades allá en Cogede, en Aragua, a la juventud, los estudiantes, desde la planificación hasta la ejecución de obras, de proyectos, de desarrollo integral, agrícola, agroindustrial, trabajo social de los estudiantes, de los estudiantes, para responder la pregunta esa, ¿dónde está el socialismo? ¿dónde está el socialismo en su mayor potencia? En la juventud, ahí está, busquemos lo que ahí está y ayudemos a que los muchachos se incorporen cada día más a la construcción de la patria, que es de ellos la patria futura. Gallardo. Buenas tardes, presidente. Bienvenido al Estado Huarico y saludos de las comunidades universitarias. Efectivamente, el socialismo es equidad y participación en los derechos fundamentales. En ese sentido, presidente, cumplimos informarle que ya la Universidad Romulo Gallego tiene una familia universitaria de estudiantes, estudiantes de los llanos centrales, de Carabobo, Portuguesa, Aragua y Huarico, de 34.000 estudiantes. Además de eso, atendemos a 22.000 estudiantes de la misión Sucre y a 7.430 estudiantes de medicina integral comunitaria, en lo que constituye un esfuerzo de patria en el marco de las políticas de inclusión bajo la competente autoridad del ciudadano ministro de Educación Superior. En el Estado Huarico, en una agenda de cooperación con el ciudadano gobernador William Lara, estamos avanzando y muestra de ello son los núcleos ya establecidos de la Universidad de los Gallegos con las carreras de Ingeniería Agronómica e Informática en este pujante municipio de Ortiz y en el municipio Mellado en el municipio Mellado también fundamos siguiendo las instrucciones de una revolución que avanza con inclusión fundamos las carreras de Ingeniería Agronómica e Ingeniería de Sistema así presidente que la educación superior avanza en Huarico al ritmo que requiere el desarrollo regional. Por otro lado tenemos una agenda de cooperación con la gobernación del Estado Huarico dirigida a establecer la carrera de Medicina Veterinaria y el Centro Genético Bufalino en el municipio Pujante de Camagüán. Además de eso además de eso presidente tenemos una agenda de cooperación con nuestro gobernador del Estado Aragua Rafael Izea dirigida al establecimiento y manejo de una unidad de producción que cumplirá no solamente funciones de enseñanza e investigación sino funciones de extensión con los consejos comunales. Presidente así que la revolución avanza en Huarico al ritmo que requiere el desarrollo regional. Por otro lado señor presidente cumplimos en informarle que ya está lista la carrera de ingeniería ferrocarrilera convenciones de ingenieros y convenciones de TCU para incorporarnos a este caballo obrioso de la revolución que es el ferrocarril. Bueno hermano cuánto me alegro señor rector de oír ese resumen de cuánto avanza nuestra universidad. Esta es una verdadera universidad para la revolución y para el socialismo. Felicitaciones señor rector. Gracias Gallardo. Y como siempre lo digo como siempre lo digo quiero apoyar al máximo a nuestras universidades para que nuestros bueno tengan mejor capacidad mejores capacidades instaladas ¿no? hay que ver lo que significa esta universidad Rómulo Gallego que hace 10 años tenía si mal no recuerdo 4.000 estudiantes ¿verdad Gallardo? Nunca se me olvida la cifra y hoy tiene ¿cuántos ya? 60 y 2.000 estudiantes y 2.000 estudiantes saquen ustedes la cuenta saquen ustedes la cuenta yo estaba hablando anoche con Jorge con Jorge Arreaza estamos viendo el juego sufriendo el juego ligando un rally Jordani porque cuando uno le hacen 5 carreras en el primer inning bueno yo le dije a ellos estaba mi hija y Jorge su esposo María su novio y el gallito ahí tirando pelota por todos lados y como llegué muerto de hambre a la casa le dije dame algo de comer estábamos comiendo algo ahí y viendo el juego y ligando un rally y estaba Reyes y el gobernador de Varina que estaba de paso por aquí vino a la reunión de ayer y yo estaba recordando un día que jugando nosotros y esa era mi esperanza Jordani el recuerdo ahí se apuntaló mi esperanza academia militar contra escuela de aviación eso fue en un mes como este de marzo era marzo pero del año 1972 y perdonen la distancia ya es decir hace casi 40 años Luis Reyes Reyes era pitcher de la aviación yo jugaba primera base en la academia nos hicieron ocho carreras abriendo el primer inning compadre yo sentí que se nos vino el mundo abajo pero nosotros reaccionamos rápido y le hicimos ocho en el primer inning bueno Reyes no fue abridor Reyes creo que jugaba right field o center field no fue center field no era center field era buen bateador y buen y buen center field y lo trajeron a relevar pero venía a batear yo cuando él vino a relevar y le dio una línea por primera por ahí había tres envases le dejaron tres envases y cinco carreras yo sé que con el batazo que yo di que fue un rolling duro entre primera y segunda pero el rey field parpadeó yo era un poquito rápido me decían corre camino ra llegué a segunda y anotaron las tres empatamos después él dominó los tres bateadores seguidos sacó el cero casi el cero pero así fuimos ocho a ocho ocho a ocho ocho a ocho después ganamos nosotros creo que creo que 12 a 9 yo dije ojalá se repita lo mismo entonces estábamos ahí y estaba hablando entre INE y tal y tal yo le pregunté a Reaza mira cómo está Fundayacucho dame un informe dame novedades estamos recordando Fundayacucho daba aquí dos mil becas al año que eran crédito además no eran becas el estudiante tenía que pagarla después estaba privatizado eso prácticamente a cuánto estamos llegando ya 120 mil becas tiene Fundayacucho y nadie tiene que pagarle nada después al gobierno en todo caso muchachos estudiantes tienen que pagarle al pueblo con lealtad a la nación a la perdón a la patria a la construcción de la patria bueno mira compañera tú estás ahí todavía qué más nos vas a decir vamos a despedir la llamada pero pero algún otro comentario qué te pareció lo que dijo tu rector bueno quería aló sí te estamos oyendo quería aprovechar la oportunidad para felicitar al equipo de incomuna que es la institución gubernamental que trabaja directamente con los consejos comunales acá en el estado y que está realizando un excelente trabajo y darle nuestro apoyo al gobernador para que todo este desarrollo que se está produciendo en nuestro estado se realice en forma armónica e integrada como usted lo decía con la participación directa de los consejos comunales y comunas es decir que no se permite la formación de cordones de miseria a lo largo y ancho de estas obras sino que además de construirse viviendas dignas que ayuden por supuesto a solucionar los problemas habitacionales pues éstas sean acompañadas con actividades productivas turísticas y agrícolas con el apoyo por supuesto de la universidad Rómulo Gallego que cuenta con un excelente equipo de investigadores y profesionales de largo del cual formo parte y que estamos dispuestos por supuesto a trabajar por el progreso de nuestro estado y por ende de nuestro país se pueden desarrollar una serie de proyectos presidente como el de gallinas tras patio producción de conejos abono orgánico siembra de hortalizas que es lo que nosotros estamos haciendo con un grupo de madres del barrio pertenecentes a varias comunidades del municipio como Camburito pasotelado cartanzito ¿ya? bueno Betty sí bueno Betty todas esas ideas tuyas que son maravillosas hay que llevarlas a la realidad y ahí está lo que yo llamo el potencial socialista desarrollemos todo esto en función del socialismo bueno gracias Betty gracias por tu llamada la profesora Betty Consuelo Flores ingeniero agrónomo ingeniero agrónomo de la universidad Rómulo Gallegos universidad para el socialismo ella está hablando de proyectos de esos que yo ayer estaba comentando Jorge los patios proyectos productivos en los patios dígame en San Carlos por ejemplo ¿cuántos patios hay en San Carlos? en todos estos pueblos en San Juan de los Morros yo comentaba ayer que hace poco visité a Fidel Aguayú Fidel y entonces me invitó a almorzar y me dijo ¿quiere que pescado? ¿sí? vamos a comer pescado y entonces me llevó a un estanque que tiene por allá pequeño estanque en un patio y una palmera y unas matas bien cuidadas ahí en las afueras de La Habana y ahí me dijo ahí están los pececitos los llamados alevines y al lado paredes por medio están los peces grandes sacamos uno así grandote alcanzó para los dos no hay pesca de arrastre nada de eso y además le tiene unas matas es como de parchita de esas enredaderas fresco aquello allá fresco fresco ahí nos paramos a hablar un rato al lado del estanque y el agua circula y tal yo me preguntaba yo ¿cuántos estanques como ese pudiéramos construir en los patios de las casas? miles acuicultura China tiene mucha tecnología en acuicultura nos pueden ayudar en eso ah embajador embajador dígalo bueno en cuanto crianza de peces de agua dulce China ahora es número uno en el mundo tenemos mucha experiencia en este aspecto porque es un principal alimento para el pueblo chino y además miren sobre todo aquí en el llano que aquí en el llano se come mucha carne roja ¿verdad? los llaneros somos de naturaleza como carnívoros cuidado cuidado con la carne gorda ah que sabrosa es miren el reloj no hay nada mejor en la lucha contra el colesterol y los riesgos cardíacos que comer pescado vamos a lanzar ese proyecto con fuerza gobernador alcaldes gobernadores la acuicultura a lo mejor la China generosa nos puede ayudar con su tecnología a desarrollar todo eso en toda esta inmensa región del Huarico y y los estados llaneros y en toda Venezuela bueno vamos a hacer un pase ahora porque ya son las 2 y 20 de la tarde y tenemos que regresar temprano en la carretera vamos estamos otra vez otro pase por el Simón Bolívar satélite Simón Bolívar ¿eh? carretera Tinaco dos caminos allá en Cogede municipio Tinaco debe estar Fabiola Agusti gerente de ingeniería ferroviaria de nuestro instituto de ferrocarriles del estado el alcalde de Tinaco Francisco Heda ingeniero guía la Ana María Farfán presidenta del consejo comunal del jobo Tinaco José Francisco Daniel miembro del frente de trabajadores socialista frente de trabajadores socialista vamos la clase obrera José Laurencio Silva adelante Fabiola buenas tardes presidente que gusto poder saludarlo desde aquí desde Tinaco del municipio Tinaco del estado Cogedes estamos aquí para dar inicio a la colocación del riel fundacional del tramo Tinaco Anaco del gran ferrocarril de los llanos Emilio Acevedo Arevalo Acevedo en este punto presidente nos encontramos en el kilómetro cero del tramo Tinaco Anaco en este sector específicamente denominado el sector el jobo se construirá la futura estación Tinaco y el interpuerto de Tinaco este tramo de 468 kilómetros como usted muy bien lo ha explicado a lo largo de este programa es de vital importancia este es un tramo integrador un tramo estructurador que unirá cuatro estados Cogedes Anzuategui Huarico y Huarico y Aragua presidente me acompañan aquí el alcalde del municipio Tinaco Francisco Ojeda Ana María Farfán la presidenta del consejo comunal de la platera del sector el jobo y José Daniel del frente de trabajadores socialistas presidente este tramo que se desarrollará a 200 kilómetros por hora beneficiará a más de 950 mil personas a lo largo de todo su trazado transportará más de 5,8 pasajeros por año y moverá más de 9,8 millones de toneladas al año no solo su importancia reviste por toda la carga y por todos los pasajeros que vamos a transportar sino por todos los beneficios que el ferrocarril debe dejar y va a dejar y está dejando a lo largo de todo su paso este es un tramo que se conectará allí en en dos caminos donde usted se encuentra actualmente con el tren de San Juan de los Morros San Fernando de Apure y en Chaguaramas con el tren que va de Chaguaramas a Caicara que actualmente ya estamos construyendo adelante presidente gracias Fabiola bueno una muy clara explicación de cómo el ferrocarril integra es una fuerza el ferrocarril es una fuerza pudiéramos decirlo Jordani estructurante verdad estructura une vertebradora una fuerza vertebradora se convierte en columna vertebral es una gran bisagra o un conjunto de bisagra llámenlo como lo llamen correas de transmisión pensando como ingeniero que yo no soy pero me gusta mucho la ingeniería y el pensamiento estructural y estructurante de eso se trata bueno el proyecto de integración del territorio miren aquí está el mapa pero lo tengo muy rayado pásame otro mapita que no esté tan rayado ahí el estado cojede no queda aquí mismo pero cuán lejos queda permítanme la ¿cómo se llama? la discotomía aquí está cojede mira yo conozco la carretera que va de por aquí de los dos caminos hacia el Pao la conozco bastante aquí y después a Tinaco esa carretera y todas hay que arreglarla modernizarla lo mismo pasa dígame del baúl hacia Arismendi es un paso pero vaya que paso dígame en invierno porque es que muchas veces las carreteras se arreglan pero tienen dificultades que son insalvables en algunas épocas del año las inundaciones los inviernos los tipos de suelos que se hunden se hunden ahora imagínense como decía Fabiola Tinaco el Pao ¿cuánto puede tardar Diosdado? saca la cuenta tú que eres ingeniero a 200 kilómetros por hora para no meterle máximo ¿no? de Tinaco aquí son minutos minutos debe ser como media hora de Tinaco aquí debe ser como como 35 minutos más de media hora 30 minutos 35 minutos ponle media hora ahí no hay parada ahí no hay curva ahí no hay que se atravesó una vaca ahí no que se está lloviendo que si una alcabala que más que si un accidente y una cola y un choque no no vas directo además un medio con una capacidad para transportar cuántas personas por día que de eso no hemos hablado denme las cifras ahí Fabiola dime tú las cifras de transporte por día capacidad de carga cuántas toneladas a ver adelante Fabiola bueno presidente ratificando lo que acaba de decir el señor ministro efectivamente de aquí desde Tinaco hasta donde ustedes se encuentran en estos momentos allí en dos caminos este tomaría un tiempo de viaje de 36 37 minutos las estimaciones en cifras grandes que manejamos de manejo de transporte de carga son 9,8 millones de toneladas al año y de 5,8 millones de pasajeros por año que se transportarán a lo largo de estos 468 kilómetros adelante presidente está viendo 36 kilómetros minutos 37 minutos claro si yo vengo manejando hecho media hora porque yo le meto 220 con toda la seguridad del caso toda la seguridad del caso bueno digamos media hora pues y de Tinaco a Naco cuánto tiempo echaríamos Fabiola sácame la cuenta y dime presidente de Tinaco hasta Naco estimamos que vamos a tardar 2 horas 45 minutos ¿cuánto dijiste? tomando en cuenta presidente que hay 10 estaciones y tomando en cuenta el tiempo de parada que hay entre cada una de estas estaciones adelante presidente correcto correcto una gran capacidad para movilización de millones de personas millones de toneladas de carga al año ¿qué nos dice el gobernador? que lo veo muy contento Teodoro Bolívar Teodoro Bolívar el gobernador Reyes Reyes estaba viéndote hablando el otro día te estaba hablando por televisión y entonces me dijo Reyes Reyes que es un veguero él es un veguero me dijo Teodoro Bolívar es el propio veguero el gobernador veguero y es un orgullo ser veguero yo soy veguero veguero Teodoro somos vegueros somos vegueros muy buenas tardes hay una canción que se llama así ¿no es? hay una canción no sé cómo se llama ¿cómo es? vegueros somos y en el camino andamos algo así ¿no? hay una canción del veguero es para terribuir esa es la cosa bueno somos vegueros pues sí señor bueno muy buenas tardes Villanaro también es veguero lo que pasa es que se refinó en Caracas fue presidente fue presidente de la asamblea nacional y todo y vino un poco más refinado pero somos vegueros vegueros Jordani es veguero más o menos medio veguero veguerito pero Teodoro es el veguero veguero señor presidente puedo decir antes de empezar a opinar sobre el ferrocarril que mi esposa me decía Teodoro yo me casé contigo porque hablabas muy bonito y ahora cambia un lenguaje coloquial pues aguas abajo pero te sigue queriendo sí señor eso es lo bueno saludamos a la esposa ¿cómo se llama? Loidy del Frente de Mujeres Loidy Herrera ¿no vino? no no está en San Carlos le saludamos la primera dama del estado Cogede tienen un tremendo gobernador igual que aquí en Huarico y un reto de ustedes para demostrar lo que son lo que somos y sea allá en Aragua estos nuevos gobernadores vamos a darle un aplauso nuevos gobernadores alcaldes el poder popular Teodoro sí señor dale Teodoro bueno yo creo mire que una de las cosas más grandes que ha ocurrido en Venezuela es el sistema ferroviario es un efecto multiplicador de la inversión una inversión social allí estuvo el ministro Diosdado Cabello y estuvo la ministra del ambiente Lluvilio Ortega de noche bien tarde en la noche y allí nos dimos unas líneas de trabajo nuestros consejos comunales están ávidos de creatividad de tarea para los servicios para las nuevas viviendas para los nuevos sistemas de producción se está allí hay un un polo de desarrollo y empresa socialista que se llama La Platera un saludo a los muchachos de La Platera que están allí al alcalde estamos muy contentos porque esto va a traer desarrollo va a traer integración hacia toda Venezuela va a traer consigo empleo productivo en épocas de crisis recuerdo que usted me dijo Teodoro no hay crisis cuando íbamos de Laya al Tinaco no hay crisis porque el presidente previó y yo soy economista y siempre pensaba qué cosas irá qué medidas irá a tomar el presidente bueno tiene a Jordán y me contenté muchísimo cuando entró al gabinete nuevamente el profesor Jordán pero decía devaluación no existe aumento de la gasolina menos y pensé en algunos impuestos y dije bueno usted salió y siempre lo digo el señor presidente no tendrá la profesión ni de economista ni de cosas pero nos ha arañero pero nos ha enseñado muchísimo señor presidente nos ha enseñado muchísimo a tener respuestas socialistas esa es la parte donde hay más comunas en el pavo de San Juan Bautista en el Tinaco y espero que ese en los acuerdos bilaterales de Irán con Venezuela porque se está planteando al ministro Diosdado Cabello le planteamos el convenio de Venezuela Irán para que allí se fijen algunos apartamentos soluciones habitacionales la ministra del ambiente ya nos dio ideas y soluciones para lo que usted nos dijo allí traer el agua del pavo hacia Tinaco y eso esa meta que disminuimos que nos traen agua de San Carlos hacia el Tinaco devolvérsela a San Carlos que ha tenido un crecimiento sostenido y vamos bien duro duro con el proceso socialista en nuestro estado Cogede gracias señor presidente gracias Teodoro gracias gobernador y saludamos a todo el estado Cogede pues al pueblo Cogedeño pueblo de Cogede fíjate Diosdado yo siempre lo he dicho te lo voy a dibujar aquí otra vez Jordani lo sabe incluso una vez planificamos algo una cumbre que no se hizo una cumbre en Arizmendi ve te acuerdas Jordani que hablamos de eso por allá en el Orsa que es lo que pasa por aquí vean aquí está Arizmendi de Varina todo esto que está aquí es el municipio de Arizmendi del estado Varina es un municipio que tiene un gran potencial hay mucha agua aquí llegan todos los ríos el portuguesa el guanare el boconó le caen a la pure aquí forman sobre todo el portuguesa los esteros de Camagüán se forman por aquí por aquí mismo está Camagüán muy cerca ve y aquí está el baúl tierra buena ese es el río portuguesa el que pasa por el baúl ¿verdad? el portuguesa ¿no es? claro entonces ¿qué ocurre? yo quiero estudiar y quiero pronto una primera primer papel si estamos haciendo el ferrocarril Tinaco el Pau para acá yo quiero un ramal quiero que estudiemos la posibilidad de un ramal del Pau el baúl Arizmendi y a lo mejor a Chaguas estaríamos poniendo un paso a un paso a Chagua del Pau hoy en día bueno no sé cuántas horas tardaría alguien por tierra en verano porque en invierno no llega nunca desde el Pau hasta Chagua estaríamos integrando esta zona de Apure que es tan rica toda esta zona de Varina y esta zona de Cogedes esa es una ruta que yo creo necesaria para integrar inmensas regiones que hoy están desintegradas pues desunidas y son regiones todos son corredores Jorge son corredores pero que tú lo partes en pedazos como una manga de coleo que tú le pongas cinco puertas de coso como tú coleas ahí cinco puertas una carretera picante en pedazos un corredor geopolítico desde quizá un poco más totalmente desconectado yo me la paso por ahí sobre todo en helicóptero y veo y veo aquel y aterrizo aquí y me voy por allá a veces agarro por tierra y además conozco ese territorio desde muy joven hay un potencial mira todo eso Arizmendi ¿sabe para qué? para el búfalo y eso se pega con Camaguan ahí está el alcalde Camaguan eso pudiera ser otra solución enlazar a Arizmendi con Camaguan pero no sé por qué eso no forma corredor el corredor está hacia arriba el corredor es norte sur eso forma un eje que hay que conectarlo lateralmente ¿qué opina el alcalde Camaguan? hay que pedir opiniones a los alcaldes al pueblo a la sabiduría popular que conoce mucho más que nosotros sí, buenas tardes presidente buenas tardes mire lo que es la parte este del municipio Camaguan que enlaza con unión de Varina que es Arizmendi que viene del río portuguesa del baúl toda esa zona presidente en invierno salen por Camaguan porque no tiene vialidad ahí está la planta procesadora de leche que se inauguró el año pasado y toda esa zona geográfica es especial para ganadería específicamente la zona que compone la parte de Camaguan la parte de Guayabal y unión de Arizmendi que es parte del municipio de Arizmendi ahora fíjate tú el río portuguesa es navegable todo el año todo el año entonces no hay que hacer tren por ahí es el río la comunicación entre Camaguan y la unión a mi entender 22 kilómetros fundamentalmente es el río portuguesa portuguesa ah que habrá que ¿cómo se llama? el tragar tragarlo este reforzar sus barrancas en algún ¿eh? hace unos años atrás allí hubo un proyecto con el hermano país chino ese proyecto muchos años quedó abandonado pero hay unos muros que llevaban todo el proceso dragado de ese río que iba a permitir la viabilidad inclusive unión de Arizmendi y Guadarrama que es otra parroquia de Arizmendi del municipio de Arizmendi ese es un proyecto Diosdado que hay que revisarlo no solo en ese tramo no es la navegación de los ríos porque ese se comunica a San Fernando de Apure claro le cae a San Fernando y San Fernando a Lorinoco completamente tú vienes por ahí bajando del baúl pasa por la Unión y llega pasa por Camagüán y llegas a San Fernando por agua si se draga es posible navegarlo todo el año totalmente y no solo con pequeñas canoas y voladoras no gabarras grandes donde pueden montar ganado en una oportunidad hacer un tren de gabarra así es alado por un motor esto hay que modernizarlo y hay que construir Diosdado incluso las fábricas de gabarra las fábricas de motores China nos podrá ayudar embajador en eso pudiéramos pensar en un convenio para navegación sobre los ríos bueno la industria de de bueno de construcción de barcos es bastante avanzada porque China ahora es el tercero en el mundo en la construcción de barcos detrás de Corea y bueno a lo mejor segundo ya superando a Japón en cuanto a motores primero en el mundo menos en béisbol bueno nosotros queremos bueno en cuanto a tema de motor para los barcos pequeños barcos ya hay empresas chinas que tienen interés de hacer inversiones a hacer empresas mixtas con empresas venezolanas para fabricación de motores aquí en Venezuela ya tengo tengo entendido vamos a revisar con 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 el ministro Diosdado fíjate tú sabes dónde se pudiera poner una gran fábrica de motores y gavarra en San Fernando porque ese es como un epicentro ahí está la pure tú bajas al orinoco por ahí vienes y subes el portuguesa hasta el baúl Diosdado son ideas pero necesarias de irlas ensamblando para recuperar bueno son sistemas multimodales ¿eh? multimodales tú te montas ahí en en el baúl y llevas carga hacia el sur solo por agua y además bajando bajando el agua te va llevando y llegas a Camaguan con ganado producción agrícola que esa zona produce mucho plátano por ejemplo pescado producción de pescado arroz se puede producir ahí por toda esa zona porque hay mucha agua solo que hay que manejar el agua el búfalo la ganadería bufalina es muy buena para esa zona entonces tú la puedes llevar por el río hasta el tren hasta el ferrocarril que pasa por Camaguan en Camaguan hay una estación del tren tremenda estación de las mejores la de Camaguan Camaguan que es tierra mía siempre vives en mi pecho eres alma y alegría de aquel rincón guariqueño Camaguan bueno Fabiola tú estás ahí todavía ¿qué dice el alcalde Francisco Ojeda del Tinaco no dice nada a ver bueno un saludo revolucionario comandante desde aquí desde Tinaco desde nuestro municipio un saludo en nombre del pueblo de Cogeda nosotros nos sentimos sumamente contentos agradecidos pues por todas estas políticas que se están desarrollando desde aquí desde este humilde municipio desde el estado Cogeda y por supuesto nosotros hemos ido trabajando junto al ciudadano gobernador Teodoro Bolívar en una propuesta de desarrollo a la par de esta línea ferroviaria nosotros desde mucho tiempo hemos venido soñando siguiendo todos los lineamientos desde usted nuestro comandante junto al pueblo de Tinaco junto al pueblo de Cogeda y ahorita queda demostrado una vez más con el tramo que se empieza a construir desde aquí desde Tinaco a Naco la distancia cercana que va a existir para nosotros como potenciar agrícola que es nuestro nuestro pueblo nuestro estado se nos va a ser más fácil pues colocar estos productos a Naco y por supuesto a las estaciones o subestaciones intermedias nosotros desde Tinaco esto es algo maravilloso el pueblo lo sabe agradecer por este cariño por este amor que usted ha demostrado hacia nosotros y de igual forma nosotros le vamos a saber agradecer eternamente esto a usted comandante déjeme decirle nuestro pueblo está preparado está consciente de lo que estamos viviendo y esa gente que dice que nuestra economía se cae que nuestra economía está bajando desde aquí le decimos eso es falso nosotros estamos creciendo en empleo en desarrollo en todo este sistema ferroviario que va a ser de grandes conocimientos de gran ayuda para nuestro estado y por supuesto para Venezuela adelante presidente muy bien le damos gracias señor alcalde Ojeda a todo ese pueblo que está ahí enfóquenme a la población que está concentrada ahí les ruego señores de las cámaras camarógrafos ajá allá está el pueblo del Tinaco el pueblo de José Laurencio Silva del gran guerrero José Laurencio Silva de los libertadores de Venezuela bueno entonces por ahí está también Ana María Farfán yo quiero darle la palabra en un minuto a Ana María Farfán del Consejo Comunal La Platera de ahí de Tinaco del Jogo Ana María La Farfán buenas tardes presidente en nombre del Consejo Comunal La Platera uno le damos las gracias a usted por habernos traído esta gran obra del ferrocarril a nuestro municipio y exactamente esta zona que tenemos una zona endógena producimos allí alimentos a la agricultura trabajamos con los conucos todavía presidente sabiendo y reconociendo que de ellos son los alimentos que llevamos a nuestros hogares a nuestras mesas y luego los sacaremos de aquí de esta comunidad con el ferrocarril presidente le damos las gracias en nombre de la comunidad de La Platera del Consejo Comunal le damos las gracias a usted porque usted ha sido un hombre que siempre ha pensado exactamente y exactamente su ardía y que usted decidió que este ferrocarril partiera desde aquí desde Tinaco gracias presidente adelante presidente que bonito habla la negra Ana María y tiene ese apellido Farfán descendiente debe ser de los Farfanes de Apure nosotros insisto miren lo dije hace un rato no hay mexicano no hay mexicano que no sepa quien fue Pancho Villa es difícil conseguir un mexicano que no sepa quien fue Emiliano Zapata en cambio nosotros la mayoría de nosotros no sabe quien fue Emilio Arevalo Sedeño ese fue un Pancho Villa nuestro de la misma época quien fue de los Pedro Pérez Delgado ustedes me han oído hablar de él todos estos años abuelo de mi madre pero no porque haya sido abuelo de mi madre fue uno de los grandes guerreros contra Gómez y decir contra Gómez contra el Imperio Norteamericano contra las casas muertas pues que acabaron con el país el Imperio Petrolero que se vino sobre nosotros Pedro Pérez Delgado Emilio Arevalo Sedeño el Tuerto Vargas Roberto Vargas Carmelo París todos fueron los últimos hombres a caballo los últimos hombres a caballo y estaba yo recordando a uno de ellos pero de la independencia también poco conocido fue un gran guerrero Francisco Farfán y Juan Pablo eran dos hermanos después se alzaron contra Páez cuando Páez traicionó a Bolívar después de muerto Bolívar los Farfanes así lo llamaban en Apure se alzaron contra José Antonio Páez y Páez vino a pelearlos él mismo y allá los peleó se abrieron en batalla allá donde había nacido mucho antes el negro primero San Juan de Payara y Páez los derrotó en batalla ahí murió Juan Pablo Farfán Francisco se fue hacia la sabana alzado en armas por eso es que a Páez la oligarquía caraqueña lo recibió un aplauso y entonces lo llamaron el león de Payara por la batalla de Payara contra los revolucionarios Páez contra sus hijos fue Páez contra sus hijos contra el pueblo que lo llamaba Taita porque él traicionó al pueblo traicionó a Bolívar traicionó la esperanza de revolución y de una Venezuela mejor José Antonio Páez aunque fue un gran guerrero sin duda de los mejores soldados que parió el llano el llano venezolano y la patria venezolana bueno Fabiola Francisco el alcalde y Carlos Ana María los trabajadores José Francisco y todo nos despedimos despedirme no quisiera pero no me encuentro manera de allá de Tinaco donde ha comenzado la construcción del gran ferrocarril del Huarico el ferrocarril Emilio Arevalo Sedeño nos despedimos de allá y les damos un aplauso de Cogedes de la tierra Cogedeña Cogedes que es esto ajá entonces fíjense ustedes el ferrocarril este ferrocarril para recordarlo el tramo Tinaco Anaco debe culminarse todo el tramo en el año 2012 no el 2012 donde vamos a poner la fábrica de rieles Diosdado ya se ha estudiado la micro localización si tenemos vamos a instalar tanto rieles como vagones y durmientes sabemos que uno va a estar aquí en en dos caminos Ortiz y una en Sarasa que están ubicados los sitios para para instalarla allá pero es parte del estudio de manera que nos sirva presidente porque recuerda que este es un tramo nada más Tinaco Anaco pero después sigue Maturín hasta que quede intermedio a lo largo de la ruta pero ya con ellos hemos estado trabajando y vamos a finiquitar los lugares de hecho ya tenemos Sarasa y Ortiz como uno de los sitios donde van a estar instalados fábrica de rieles sí señor de rieles la fábrica de vagones la fábrica de los durmientes ¿no? la tecnología agradecemos mucho a su embajador y a todos ustedes de China su compañía a todos los empresarios de Italia las empresas italianas que están construyendo junto a empresas venezolanas este gran tramo que lleva el nombre desde hoy de Roberto Vargas el Tuerto Vargas el ferrocarril San Juan de los Morros San Fernando de Apure pasando por Calabozo y Camagüen bueno este tramo de 468 kilómetros que hoy estamos comenzando debe concluirse en el 2012 ¿en qué año inauguraremos el tramo desde San Fernando hasta San Juan de los Morros? ¿qué me dicen allá el instituto el presidente del instituto ferrocarriles? presidente este tramo de San Fernando a San Juan de los Morros inauguraremos a finales del 2012 debemos estar inaugurando el tramo hay que apurar para no retardarnos ¿cómo no? usted tiene que estar encima de los tiempos la ejecución que no se retarde nada 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 ¿eh? y para ese momento comandante debemos estar enlazando todo este estatus que usted tiene podremos comunicarnos desde San Juan hasta San Fernando ir hasta la encrucijada ir desde Caracas hasta Puerto Cabello de Puerto Cabello al Quisimeto también hasta Carigua hasta Turén y al mismo tiempo como lo acaban de señalar bien desde Tinaco a Naco con un gran sistema ferroviario ya por eso hay que ir logrando la convergencia sobre sobre finales de 2012 ¿eh? ir regulando el avance apurando en todos los frentes Dios dado para que el 2012 finales de 2012 estemos inaugurando todos estos tramos e interconectándolo claro iremos inaugurando tramos aquí un tramo más allá pero es el 2012 pues dentro de tres años nueve diez once tres años y medio aproximadamente para concluir todo este esta primera parte del sistema ferroviario nacional bueno esta línea Tinaco a Naco va a tener cuatro interpuertos Tinaco Dos Caminos Valle de la Pascua y Anaco es una vía férrea doble electrificada sistema eléctrico es decir doble son dos líneas pues ¿no? una va y una viene demanda de carga 9.800.000 toneladas por año 5.800.000 pasajeros por año a una velocidad máxima de 220 kilómetros por hora 1.800 empleos directos 5.400 empleos indirectos ha comenzado el sueño de Santos Luzardo el gran ferrocarril de los llanos para el pueblo llanero y para el pueblo venezolano aquí está la carpetica esa a la que yo me refería los recursos aprobados solo durante el primer trimestre de este año que está a punto de terminar hoy es 22 falta una semana pues y todavía tenemos esta semana pendiente de unos de vivienda y otros de agricultura 5.500 millones de dólares he aprobado en este primer trimestre y con lo que tenemos de vivienda y agricultura eso debe llegar por lo menos a unos 7.000 millones por lo menos vamos a dibujarlo aquí nosotros hemos dicho que entre 2009 y 2013 estos cuatro años finales de este periodo de gobierno vamos a invertir una cifra redonda de 100.000 millones de dólares 100.000 millones de dólares en inversión estructurante y productiva no petrolera la cifra de la inversión petrolera es mayor 125.000 millones de dólares no solo en la faz del orinoco pero buena parte en la faz del orinoco que por cierto está muy cerca de aquí ya en calabozo hasta calabozo llega la faz del orinoco de estos 100.000 millones de dólares en los primeros dos años es decir 2009 y 2010 la inversión va a ser de cerca de 40.000 millones 2009 y 2010 esta es vacuna anticrisis Jordanes ¿verdad? vacuna anticrisis y de estos dos primeros años 40.000 millones de dólares pues este año la inversión es aproximadamente de 20.000 millones de dólares bueno solo en el primer trimestre sin incluir la inversión del presupuesto he aprobado solo del Fonden vamos a redondear con lo que me falta de vivienda que tú me tienes ¿no? y agricultura me tienes el día por lo menos 7.000 millones de dólares si le agregamos al fondo chino-venezolano estamos llegando casi ya a los 10.000 millones claro esto es para ejecución a lo largo del año pero esto lo digo yo para que ustedes vean cómo va el flujo de las inversiones ahora hay que cuidarla cuidar el flujo que nada se retarde que nada se malbarate guerra contra el gasto innecesario hay que bajar los costos señores empresarios señores gerentes presidentes de institutos ministros bajar los costos hay que andar por todos lados ahorrando pendiente de donde hay un gasto innecesario eh párame esto ahí revisemos a ver priorizando el gasto orientando el gasto maximizando el impacto positivo de esta manera la revolución bolivariana seguirá fortaleciéndose en todos los órdenes en el moral en el social el económico el tecnológico el político nacionalmente e internacionalmente es muy importante así lo digo al partido socialista unido los batallones que hoy comenzaban a debatir el plan económico bolivariano las medidas las acciones tomadas ayer y todo lo que es la política económica bolivariana que está en marcha vamos a fortalecer los batallones los comités por el sí es muy importante la organización del gran frente nacional de masas frente campesino el frente socialista los trabajadores las mujeres los jóvenes los estudiantes los trabajadores los militares todos unidos el gran frente de masas y el partido y los partidos aliados conciencia popular conciencia nacional conciencia del deber social que es fundamental para el socialismo otra de las medidas anunciadas ayer es el incremento al salario mínimo que va a llegar hasta el 20% este año hemos hecho un esfuerzo porque lo merece el pueblo más humilde y los trabajadores más humildes para mantener el salario mínimo de Venezuela que es uno de los más altos es el más alto de América Latina el más alto de América Latina esto es un esto es justo y necesario bueno fortalezcamos nuestra conciencia fortalezcamos la revolución que no se detenga nada que siga volando el tren y las tolvaneras y que las casas muertas a las que se refiere con tanto dolor y drama Miguel Otero Silva en esa maravillosa novela que recogió que recogió que recoge la realidad espeluznante como dice al final como dice al final que espanto recordemos ese final dramático dijo Carmelita que espanto Dios mío respondió Carmen Rosa que espanto Dios mío respondió o repitió Legario que espanto Dios mío hoy digamos que maravilla Dios mío que renace la patria bolivariana que maravilla Dios mío que pueblo Dios mío que bonitura Dios mío que patria Dios mío casas vivas patria viva mas nunca tendremos una patria muerta cada día tendremos una patria más viva que patria Dios mío que pueblo Dios mío que ferrocarril Dios mío que guarico Dios mío que llano Dios mío llano 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 algún día volveré no se les olvide aunque no es tiempo de hablar de muerte sin embargo cuando yo muera yo quiero que me entierren en la sabana profunda allá en el corazón de esta tierra que llevo en el pecho que llevo en el alma que viva llano que viva Venezuela hay un grupo musical ensamble de cuerda de la casa de la cultura del municipio Ortiz Claudia Valentina Cabrera es la maraquera pero miren la maraquera que maraquera Dios mío Claudia la maraquera un aplauso a Claudia la maraquera que negra tan bella y ese vestido como me le queda tan bonito Claudia la maraquera Richard Cabrera cantante y bajista José Javier Cabrera son los Cabrera el de la bandola el director del grupo y Gustavo Báez el cuatrero perdón el cuatrista ellos le van a cantar una alabanza libertador en golpe de pajarillo pero lo mejor de todo esto y de todo este programa y de toda esta sabana sin duda alguna Claudia la maraquera hasta la victoria siempre dale Claudia para el mundo Con arpa, cuatrimal, acá hay un majo que me acompaña, en esta hermosa tonalada, y estamos dispuestos a todos de frente de la panada, pero no descansaré, hasta verla realizada, y esta meta que tenemos y que debemos trazarla, la que recibimos con el rival, es el padre de la patria, que nos dio libertad, o sea en la esperanza, o allá en el sur, o sea en la esperanza, o allá en el sur, o sea en la esperanza, que nos debemos trazarla, y también con ilastasia, y los veletes de primera, por el sangre de la hazaña, sangre de la que vota el pueblo, en aquella gran batalla, batalla de calabobo, donde salva de la madria, y este mucho deber, se lo ofrezca, tu alabanza. ¡Que viva la río, mucho morir, una huya, una huya, una huya! ¡Que viva la río, mucho morir, una huya, una huya, una huya, una huya! ¡Que viva la río, mucho morir, una huya, 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 una El asiento y lo canto como quiera, vamos a seguir cantando por la paz de Venezuela.